Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Señores, buenos días. Bienvenidos a Notichet, el lugar donde se le va a informar de una manera donde nadie mal informa, gracias a Dios. Esto es Notichet. Me acompaña. ¿Por qué dice gracias a Dios, señor? Iván, ¿te imaginas que la gente y que todo el mundo informe así como el chino? No. ¿Esto es mi agua, verdad? No sé. ¿Sí es mi agua, verdad? Sí. Me acompaña Giselle Bravo. Si usted quiere noviar con Giselle, más le vale que prepare algo bonito para darle el anillo. Porque ella quiere a toda la familia allí. En la playa. Y con dos drones de diferentes ángulos. Y un fotógrafo. Que se le diga previamente y tres meses antes de que le va a pedir el anillo. Para ponerse a ella a dieta y le quepa el vestido que quiere usar allí. Gracias. Y que sea a una hora adecuada donde la puesta de sol sea perfecta. Exacto. De preferencia en Hawái. Fotógrafo profesional. Sí. Que sea por lo menos en Los Cabos o Hawái o algo así, perro. En Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. Porque ya crecí. Sí. Con una producción. Y ella tiene que estar enterada porque el vestido tiene que ser impecable. ¿Ele? ¿Quieres saber? Sí. ¿Por qué no? Neta. I don't know, Rick. I don't know. Pero si a Poresti. Apató. ¿Cómo se llama? ¿Quién es Apató? ¿Quién es Apató? El director de películas. No, como que tampoco es tanto. Quiere el productor de Super Bowl ahí. Y cuando ella diga que sí, cohetes. Que una lancha pasa y embombiza. Con una ristra de cohetes y así. Y embombiza. Y una... Sí, se toma eso. Si me voy a echar la soga al cuello, me la voy a echar. Ay, chiquito. Ojalá te lo den en un perro caldo de reza. Y eso... El gordo de la carne y ojalá que sí te lo den. El huesito. En el puétano. En el puétano. En el puétano del puétano. Sé que el puétano del puétano se pone. Sé que el puétano del puétano del puétano del puétano se pone. Sé que el puétano se pone. Sé que el puétano se pone. Que lo te lo den. Un anillo barato. Va a pasar una avioneta y escribiendo. Sí, dijo que... Sí, sé que... Ay, tú. Ojalá que te lo den, ¿sabes cómo? que tu carro esté bien muy grosso y él así con el dedo ponga pretenciosa la botellota de quechá el chino que salgas en la foto perrona y no bajar tu computadora tres ingredientes tres ingredientes importantes en una hamburguesa y pues un servidor aquí el pan en la carne el pan de la hamburguesa hoy el otro en algún momento pensó aventar misiles a méxico lo dijo su secretario de defensa les platico todo el cotorreo declaran desastre mayor en incendios en nuevo méxico les tengo todos los detalles además vamos a impedir que inmigrantes indocumentados vayan a la escuela pública dónde va a pasar esto le cuento los detalles también no digas deportes no no sabía nomás estoy pensando pues el señor anda con todo señores en los deportes tito padilla cuáles partidos vamos a poder quemarnos esta este fin de semana la pelea y obviamente la pelea del canelo que sabroso se ha visto en la conferencia de prensa y en los espectáculos cartel intentó secuestrar a julio césar chávez además marc antoni dio la cara tras escándalo de cancelación dice que se lastimó la espalda edén muñoz tiene la única canción en español del juego de vídeo cybersurf le tengo los detalles comenzamos esto esto es notiche comenzamos señor tal es a esa noticia de julio césar chávez a tito para que tenga otras cosas que decir bueno señores empezamos con la noticia donald tron ya ya subí la foto allí en mi en mi en mi historia no cuál historia la subí en el la quecha la mostaza y el pepinillo la quecha la mostaza y el pepinillo señores donald trump quiso avantar misiles para méxico se alocó no pulamera net se que estaba locando gacho el expresidente de eeuu propuso dos ocasiones lanzar misiles contra los narcolaboratorios mexicanos nomás que lo pararon le dijeron pero si pues no puede usted pues atacar la soberanía de un país con misiles pues señor no aguante pues sería como de acuerdo con la información del new york times que el new york times en lo tiché estamos trabajamos en conjunto hay en conjunto con qué señor trabajamos en conjunto el secretario de defensa mark esperr contó que trump puso propuso dos veces saben que porque no vamos a méxico y les aventamos unos misiles a los narcolaboratorios y deje no pues es que es atacar la soberanía como quiera que sea en este libro que escribió el exfuncionario que próximamente se va a publicar ahí explica esto y otras muchas cosas que vivió durante pues ahora sí que la era de trump en el gobierno estadounidense qué tal quería lanzar estos misiles y les dijo así según el libro que tiene nadie va a saber que fuimos nosotros como diciendo si vamos sobre sobre volamos allí el espacio aéreo mexicano tiramos la bomba y nos que es como el como se dice juramento juramento sagrado como quiera que sea quería aventar misiles a méxico donald trump adelante y dice lona ay bueno mientras tanto hablando de presidentes del presidente joe biden aprobó una declaración de desastre mayor para nuevo méxico ya que una serie de incendios forestales en todo el estado obligó a miles de residentes a evacuar y destruyó decenas de hogares con el pronóstico de condiciones ventosas y sequías en el estado las autoridades están diciendo que incluso más casas podrían ser evacuadas y destruidas esta declaración de desastre incluye ayuda individual y pública como asistencia para la vivienda asesoramiento en caso de crisis desempleo por desastre y asistencia para el cuidado de niños para los residentes de los condados afectados el incendio es en hermits peak y kafkan y en uno de los incendios actuales más grandes de hecho de nuevo méxico y ha quemado don cheto imagínese ciento sesenta y cinco mil dos ciento setenta y seis acres solamente hasta el día de ayer y ha sido solamente contenido en un veinte por ciento que no sabía que se estaba quemando está inmenso don cheto y hasta el momento se sabe del conteo que se lleva es que pues forzó a seis mil personas a evacuar y pues si no lo contienen va a arriesgar a más gente así que estado de emergencia en nuevo méxico nos escuchamos ayuno en nuevo méxico no veas yo creo que a través de la aplicación no pues la aplicación pero algún desbalagado no sabe oír en nuevo me oiga por cierto aviente el comercial de que bajen la aplicación de estrella tv ahí viene todo bajen la aplicación de estrella tv ahí viene todo no no de verdad porque no de verdad por ejemplo yo he visto todo lo de tengo talento tengo talento me está repitiendo lo que estoy diciendo yo si pues estoy diciendo que la aplicación tapera que la aplicación y ahí están las estaciones de radio de la compañía y ahí puede escuchar don cheto en vivo estrella tv porque yo tengo que decirlo si lo puede ser tú tu voz tiene el mismo peso que la mía no es un líder de opinión razón la aplicación de estrella tv la gente que luego dice perro líder de opinión señor ella te veas de que de mentirle de que devolverlo lo que es que en méxico se puede bajar si no no se puede bajar en méxico no no señor no funciona ya solamente tienen el convenio por eeuu pero la otra por ejemplo la de la que bueno la raza de houston y dallas yo estaba en méxico y se escuchaba en esta es la otra noticia fiat y que ayer bloquearon la méxico-puebla como los vecinos de río frío zacatecas bloquearon la de río frío que no es de viaje del villar si verá de río frío zacatecas bloquearon la la méxico-puebla si la méxico-puebla eso fueron para allá para así porque los pobladores de río le robaron un niño un niño y fueron a bloquear allá para que el gobierno la autopista méxico-puebla es una de las más transitadas sobre todo porque esa es la parte que va al sur este del país o sea veracruz oaxaca y todo ese todos esos estados entonces si es muy muy transitada bueno les platico cómo estuvo ayer 5 de mayo vecinos de la comunidad de río frío a no desde estado de méxico si era de estado de méxico y por eso dije igual me quedé pues a que tengas hasta acá que voy a estar con cosas que la puse el río está frío vio el río que pasa por se viene desde allá no si perdón me voy a retractar y el güey soy yo esto fue en río frío municipio de esta paluca estado de méxico se robaron un niño que iba por las tortillas vale esto es niño salió de 12 años y ya no regresó y cuando la mamá lo empezó a buscar a gritarle eduardo jesús se llamaba eduarda eduarda y un chiquillo dijo se lo llevaron un carro gris señora y pues como estaba los chiquillos está jugando maquinita no sé qué y miró cuando a eduardo jesús lo lo levantaron lo le lo levantó un carro fíjate 12 añitos este como a las 12 del día no como las dos de la tarde no como a las dos y del día ya para las dos de la tarde y no por la gente ya del pueblo ya sabía y consternados y consternados entonces cerraron la carretera obviamente ya empezaron a organizarse y dijeron saben que vamos a la autopista y supuestamente este carro gris le dio según ellos ray por un lugar que que bates melucan entonces se anda buscando al carro este que supuestamente se lo llevó al niño de 12 años y la guardia nacional ya ya estuvo allí negociando con la agua con los pobladores este porque la gente empezó a quejar porque duraron como nueve horas parados en la mexico-puebla y había gente que estaba grave curiosamente había una persona que iba a un trasplante y de riñón había un niño que tenía que llegar a la incubadora y estaban ahí a la guardia nacional negoció para que una ambulancia y sacar a esas dos personas de ahí pero y encontraron al chamaco no no la búsqueda todavía si está la búsqueda es adelante oiga vamos a hablar sobre el gobernador de texas greg abot que de atino está ese viejillo loco ahora pretende desafiar la decisión de la corte suprema de eeuu que garantiza la educación pública y gratuita a menores de inmigrantes aunque su situación obviamente en el país sea irregular el famoso republicano dijo que no que no es necesario que vamos a aplicar esta ley vamos a resucitarla y es que ya ve ya empezó con que los inmigrantes quieren quitar la ley cuarenta y dos bueno pues agarró autobuses subió a los inmigrantes se los llevó a washington dc pues ahora quiere quitarle a los a los hijos de indocumentados que vayan a la escuela de forma gratis y es que el máximo tribunal determinó que la educación es un papel fundamental para mantener el tejido de nuestra sociedad y no importa si no tienes papeles aquí tienes derecho a ir a la escuela y de forma gratuita fíjese que yo no sabía que esto es apenas desde mil novecientos ochenta y doce o sea antes de esa fecha todavía se prohibía a a hijos de ilegales ir a la escuela entonces él quiere mundo vive ese ese señor pues es que dice que él es una forma de de eliminar todos los son los inmigrantes porque según él se gasta demasiado dinero en escuelas públicas manteniendo a hijos de ilegales si entonces vamos a ver muchos dicen que no va a pasar o sea es una ley no no va a pasar no va a pasar pero pues ya ver si la lo que era si ya agarró camiones y sabía yo voy inmigrantes a washington dc ahora la ley pero ya para prohibir educación algo tan básico que nos hace más absurdo ese señor neta pues vamos a ver qué pasa anda con todo este este está igual que el donald trump igualitos quiere ganar la grande que el gregabo si por supuesto parece para presidencia si no es que acuérdense que uno de la de las de los detallitos es que puede que por el asunto del capitolio el señor trump no se pueda lanzar como candidato entonces obviamente los demócratas están perfilando a gregabot y necesitan a alguien que tenga las mismas retóricas de retóricas migratorias que el presidente trump porque mucha de la gente gringa gringa pues no quiere a la a los inmigrantes la verdad todavía existe eso va sí por supuesto todavía como no no se acaba este ya acabaste ya señor gracias bueno vamos a regresar con el señor tito padilla y los deportes pelea el canelo hoy tengo una duda y hoy dice los que tenemos da son los gratis o no no sé de hecho sabes que sabe que yo también tengo razón y me estuve cuestionando eso me supongo que si don cheto da solo te cobra la aplicación tiene que ni gratis no bueno pero lo veas que tuvieron problemas con el canelo no pero si tienen contrato pero que no tiene la cajita con oscar no sí pero posee das o sea más perro yo soy muy mal para ver cosas que no tengo cálido ahorita el envesigo viejo es que si yo soy yo aguanto yo como dijo firme yo aguanto todo pero soy muy malo para ver cosas que no se vean claritas y pues sí bueno regresamos con los deportes que tú no te vas a ir a las ocho porque ya quiere que me vaya no 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 más pregunto si quiere quiere ya me voy no no pues no empiezo dice el papá que si se va a ver si se va a rendazón tiene la aplicación que bueno que bueno y ahora mi casa yo tabo no 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 voy a estar con mis papás no vamos a estar solos para estar mis papás no pues entonces la idea no 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 a lo mejor si voy entonces que van a comer pues no sé ahí vemos ordenamos nuestra cadera es una hora que rato digas ahí no están ups y pasis y no porque yo no me voy a qué crece fueron a javier qué crees uy pero venga si no chiquita yo ti no te confío ni nada qué quiere comer no otro sí o no no otro no qué quiere embarazas o algo ahí por favor Y seguimos escuchando a Don Cheto Para todos los que iban Para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al Aire Oiga señores Antes de irnos con Tito Padilla Nomás quiero aclarar Porque ya me aclararon Que ya encontraron al niño Ay bendito sea Dios señor Oiga y también Ya encontraron el carro Allá a un vato que se lo había robado Lo de Canelo Don Cheto En Hidalgo En Hidalgo Ajá 59.99 la pelea en The Zone En este momento voy a cancelar The Zone Entonces pa' qué perras lo tengo ahí Exacto Pero sabe que se tienen que llevar su tajado Don Cheto es de Canelo 59.99 si tienes The Zone Y si no tienes 70 y algo Oh wow Ayudada The Zone Como dijo el memiguta Que ofertón Sí ¿Verdad? Oye Está bien Está bien Está bien Es que sabes cuánto se va a meter El Canelo a la bolsa Por la pelea con B-Ball 53.000 lindala Ay no manches Tanto se lleva un pedazo Con razón el mendigo Es el deportista mejor pagado Ahora sí te topadilla Los deportes contigo Don Cheto Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Exactamente Es el mejor pagado Pero lo que dijo Don Cheto No nada más Eso es únicamente por la pelea Don Cheto Más aparte los sponsors Más aparte lo que él haga Con su promotora O sea Se va a llevar como unos 105 millones de dólares El señor Canelo ¿Qué le parece? Dude That's crazy Hay semanas que ni Zahí los gana Bueno sí ¿Cuánto cobraste por ir a entrevistar a Tom? Por Tom Cruise le dieron Le dieron 12 millones Sí Podría ver a Tom Cruise ayer 12 millones 12 millones 12 millones Oye si topadilla Bueno ¿Con qué quieres empezar Agapito? Voy a la pelea Ya empezamos con el Canelo Don Cheto Ya empezamos con el Canelo Va por la Va por el super Semi completo De la asociación mundial de boxeo El Canelo el día de mañana Con Dimitri Vivol Vamos a ver Dicen que es el rival más peligroso Uno de los que ahí Sí va a tener que sacarles Son como unas nueve pulgadas Que le saca Don Cheto Todavía desde esta altura Pero Dicen que pegándole abajo Dicía Julio Esa Chávez Pegándole abajo al árbol Cae solita la cabeza ¿Qué le parece? No, sí va a estar difícil Si se ve más todontón ¿Eda el bbol? Sí, se ve bien Yo ya me quedé Tramada con la pelea De Valdés Que vi que Si le llevaba ventaja En cuestión de De tamaño Pero ¿Sabes qué? Yo siento que Que Canelo está en las mejores Etapas de su vida Boxística Pero yo lo digo Por los pesos No, sé que el bbol Tiene mucho que ver Don Cheto Pero siento que For sure se preparó Para esta pelea Y ojalá que den un buen show Estoy emocionada Tiene 31 años Dice 31 años Está bien hecho Está bien Trabajó muy bien El Canelo Yo entiendo Y lo respeto Lo que dice Don Cheto Está más alto Es más completo Este peleador Vamos a ver Pero la verdad La potencia Que tiene Canelo Con ambas manos Y lo que ha avanzado Con experiencia Con el Reynoso Mi respeto Pienso que será cerrada Pero gana el Canelo Pero de todos modos Está grande Y bbol Pero ¿No estaba más grande Y este Cobalé? Sí Cobalé Probablemente Estaban ahí Estaban ahí Yo siento Están más o menos O siento que también El Cobalé está más grande El Cobalé se ve más Estaba más alto ¿No? Está más alto Sí Cobalé A lo mejor Seis pies Y no manche Canelo Y bbol Bbol Mide También Seis pies ¿También? Te digo Pero es lo que pasa Que es ser más flaco Don Cheto Bbol Es más flaco Es más alto Plan Seis uno Está más alto Cali Plan Que yo Plan No manche Tito No más Sí Plan Plan Hoy Vamos a los deportes Sí Que digo A los fútbol ¿Qué hay hecho en semana? Hoy Desde el día de mañana El día de mañana Don Cheto Se jugará en las repechales Club Azul contra Necaxa A las cuatro de la tarde Para no decirle que Porque el previo es cierto Y ya después Monterrey contra el San Luis A un partido A un partido La ventaja La ventaja únicamente De los que reciben En casa Fue porque tuvieron Mejor este puntaje Puebla el día domingo Recibirá a Mazatlán Y Guadalajara Recibirá A los Pumas Ojalá que no vengan Con ese dolorcito Y nos saquen Ya tienen que ganar Por lo menos acá Ganar a las chivas Vienen de perder Contreras ahorita En el último partido En el último Lo están minimizando Chino Lo están minimizando Le van a ganar a las chivas O sea Estás pensando Que van a venir A desquitarse con las chivas No Tienen que ganarle Porque si no No hombre No se la van a acabar No Las chivas están en una Rachita que cae a boca Pues le ganaron a Pumas Y ahora Con lo de Con lo de El señor Alexis Vega Que ya se convierte En el mejor pagado Fíjese Generaba Según Un rotativo Diez millones De pesos anuales Diez millones De pesos anuales Ahora ya que firmó Y renovó Bueno pues dicen Que en lo que resta De lo que resta Del dos mil veintidós Tomará treinta y dos millones Y en el dos mil veintitrés Treinta y siete millones De dólares De pesos Digo ¿Qué le parece? Me quedo por amor Me quedo por cariño Me quedo por la visión Y también por el bolsononón De dinero que me están dando ¿Qué le parece? Sí Tito Padilla Pero no hay que Yo no soy Muy fan de Estar pensando Tanto en la feria El deportista Pues el deportista Pues se los gane ya Se le paga Eso es lo que se paga Es lo que vale En el mercado Ok Está bien pues No hay problema Tengo dos rapiditas Dos rapiditas Tengo Ya Tuca Ferret Tiene así Dijo adiós No más técnico De Juárez Y no habrá Ascenso Y no habrá Descenso y ascenso Hasta el dos mil veintiséis Ya que todo es tu pacto A la cosa Así que Hasta después del mundial Habrá defenso y ascenso Como usted quiera Ah pues que Si estuvieron criticando Mucho Que tendría que ver Y que tenía que ser Futbolísticamente Ahorita los que traen Un desbarajuste Son los Los de la liga De la Bundesliga Tito Porque Son diez veces Que la gana seguidas El mayor Porque son los que más dinero Tienen Y que invierten En lo que sea Entonces están tratando De hacerla Fíjate que curioso Como en México A ver Con repechajes Con semifinales Y finales Así Para ver si hay otra Chancilla De que alguien más Pueda ganar Mientras nosotros No nos queremos Europizar Ellos se quieren A mexicanizar Ellos se quieren A mexicanizar Donde hay Repechaje Cuartos de final Y semifinal Y campeón Pero bueno Tito Te mandamos un abrazo Un abrazo También para todos En camino Y para los millones De redescuches Que tengan un excelentísimo Y deportivo Fin de semana Yo me voy Me borro Me sumo Me desaparece Y quien dijo Fuga Deportes Tito Padilla Al regresar señor Cártel intentó Secuestrar a Julio César Chávez Marc Anthony dio la cara Tras escándalo de cancelación Dice que se lastimó La espalda Y además Eden Muñoz Tiene la única Canción en español En el juego de video Cybersurf Le tengo los detalles Al regresar Y seguimos disfrutando De Don Cheto ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Tiene trajes en casa Yo le he visto Con unos sacos ahí De los de Tengo Talento No, no, no Esos son los que le presta Al Compa Radio Pero no, no Un des Ponte Ya estamos Buenos días Es que Chinus Y se va a las Tienen que Ya tienes Hay un saco Con un saco Ya tienes Ponte esos de de Es una boda Es una boda Es una boda Cumbianchero Cumbianchero Ay, pues qué tienes Son de cumbianchero Son normales Yo tengo un saco kiki te puedes te puedes oiga don Cheto el fallido plan de un cártel para secuestrar al boxeador Julio César Chávez y cobrar un rescate de dos millones fue revelado por un detective retirado de la policía de San Diego, California quien dijo y dio detalles desconocidos hasta el día de ayer sobre un complot para raptar a la leyenda del boxeo y matarlo aparentemente por una disputa entre cárteles en la ciudad fronteriza de Tijuana esta historia sobre el intento de secuestro de que tenían en la mira al boxeador mexicano Julio César Chávez es que resulta que pistoleros del cártel de los Arellano Félix habían fragado un plan para raptar al excampeón mundial en Tijuana en 2017 y cobrar un rescate de dos millones de dólares, cortarle la cabeza y enviarle cela al narcotraficante Ismael Elmayo Zambada quien además dicen que es muy adepto o amigo de Julio César Chávez, don Cheto. Dos detectives retirados de la policía de San Diego fueron los que aseguraron esto y ya le dieron toda la información obviamente al FBI y localizaron a los sicarios antes incluso minutos antes de empezar ese secuestro en contra de Chávez ¿Pero Chávez lo sabe? Sí, por supuesto que lo sabe de hecho a partir de ese momento de 2017 él tuvo que extremar precauciones Oh, esto fue en 2017 2017 Pues no estoy oyendo la noticia Sí, pues vale, nomás estoy pues para ti Entonces, la guerra entre la guerra entre diferentes carteles del narco ha hecho que gente como Julio César se ponga en la mira y por gustarle a un bando pues se pone en la mirilla del otro El otro, ¿verdad? Eso pasa con los cantantes Suele pasar, suele pasar Así es Ay, fíjate Pero imagina cortarle la cabeza y mandársela al Mayo Zambada pues es lo que es lo que reveló el expolicía y además investigador y agente, don Cheto detective Bueno, adelante Esa gente esa gente que deja de trabajar en la policía ya le cambian el nombre y ya o algo nada más renuncian y ya Yo pienso que se retiran pero sí los cuidan de cierta manera ¿No, don Cheto? ¿O qué? ¿A los agentes que A los detectives O sea, por ejemplo trabajando Pues no te creas luego Estados Unidos ahí como que falla mucho en darles seguimiento a los que alguna vez sirvieron al país Pero they should, ¿no? Pues sí, they should Y se la rifaron a a cosas especiales They should Practícame Mar Anthony Mar Anthony no, se llama Mark Anthony Después de su cancelación en Panamá Don Cheto Mark Anthony lanzó un video el día de ayer luego de las múltiples críticas y de los rumores de que no había sufrido ningún accidente sacó en un video donde voy a ser honesto discúlpeme toda la gente yo quiero mucho bueno, no, no quiero mucho más bien a mí me gusta mucho la música de Mark Anthony me parece un gran artista uno de los consolidados que llena cualquier gira que haga aunque no tenga ningún éxito reciente es una cantante que siempre le va muy bien y que además canta muy bien Don Cheto y hace showsazos sí pero tengo que decirlo que en el video parece más crudo que malo se lo tengo que decir sale con unos lentes vestido normal como que se bañó no se ve como en una cama de ningún hospital según él se lastimó la espalda y no le veo ninguna postura o posición como para decir estoy tan lastimado que no puedo dar un concierto la voz se le oye como de un crudón de tres días pero bueno eso es otra historia escúchelo usted y después alegamos aquí está Mark Anthony no Mara solamente les habla Mark Anthony para decirle que estoy en el proceso de recuperación por la espalda suele pasar estoy bien y me están cuidando son cosas que pasan me siento no puedo decir mejor pero estamos en esa por los que se preocuparon por mí muchas gracias que Dios me lo bendiga por desearme lo mejor voy a hacer todo lo posible para mejorarme pero regresaré pronto para cumplir mi palabra lamentablemente como les dije es una cosa que es muy fuerte para mí porque yo no soy uno de cancelar no tengo historia de eso ni reputación de eso esto es simplemente para todas esas personas que le interesa saber estoy mejorando soy ser humano me lastimé la espalda y espero que me que me lo hacen y se queja de cómo hablo yo no hombre es como es como el chino en cantar así no pero el cantar el cantar yo también canto bueno anda anda como lo escuchó usted a ver dígame usted su percepción sin que yo influya en lo que usted va a opinar no a lo mejor si anda mal lo de la espalda yo siempre creo en lo bueno de la gente yo nada más quiero comentar y ayer lo dije y lo reitero señor para un concierto hay infinidad de gastos que la gente hace desde viajes hoteles la cena no cancelaron días antes cancelaron cuando el público ya estaba sentado en su silla y más de una hora después de que tendría que haber empezado el concierto ¿por qué no hay videos ahorita que todo el mundo tenemos una cámara en nuestro celular de cuando aparatosamente tuvieron que llevarse al hospital de emergencia Marc Anthony ¿por qué no aparece en un hospital? I'm just wondering I'm just wondering I'm just saying está malón está malón está malón está malón es que muchos artistas cuando los hospitalizan por lo mismo hasta se graban su videito y eso para los rumores si edad ya cuando la raza sea loca es cuando empiezan no, la verdad que pasé por una situación me acuerdo cuando yo me cuando yo me accidenté de mi manita de su chabadita este yo tenía un evento no se enojó la muchacha de ventas porque no fui y yo hospitalizada con vidrios en toda mi mano ¿y ella enojada? y ella enojada no, yo me enojé bien harto ¿vale? ¿qué le dijo? neta ponte algo y ve me enojé me enojé bien harto ¿quiero nombres? no, ni me acuerdo quién era pero si está oyendo ya le trabaja aquí no sé la verdad ni me acuerdo quién era ¿para qué te he hecho mentiras? porque soy tan cínico que dijera hasta el nombre si me acordaba así se enojó y lo mío si era real porque ese día yo iba al aeropuerto porque iba a Santa Santa Rosa Santa Rosa y no llegué me dieron un enojadón güey sí todavía no lo perdonan ah no me perdonan no ha ido a Santa Rosa otra vez ah no pero no es por ella la vendedora era de aquí no de Santa Rosa de aquí de Los Ángeles o sea emperrada sí enojada porque no me acuerdo justamente estábamos platicando porque está acá de gira muy cerca Franco Escamilla que Franco Escamilla lo suplió dos semanas yo me tuve que ir a Monterrey ya estar con él para producirle sí y si se puso malito usted yo me preocupé muchísimo señor pero ya mira mírame ahorita ay espérate ay me dio un tirón ay señor oiga quiero comentarle que dentro lo tuvimos esta semana y platicábamos de sus éxitos arrolladores como grupo pero también como individual sus tres canciones que hoy salió la nueva han sido un éxito las primeras dos Don Cheto me refiero a Edén Muñoz y resulta que Chale Don Cheto fue seleccionada para el videojuego de Cyber Surf que todas las canciones que tiene ahí todas las canciones que salen son puros cantantes gringos y con idioma en inglés la única canción en español que está en el juego de Cyber Surf es el tema de Chale de Edén Muñoz que suma otro de otra otra buena nota para todo lo bien que le está yendo en su carrera como solista ¿cómo ve? me dejaste un ingo de inseguridad no es ¿cuál es el Cyber lo estoy viendo? ni conozco ese juego Chino tú no eres gamer tú eres más gay que mer no más te digo no más te digo no más te digo es la primera sí sí por favor tienes 40 años los gamers tienen 20 gracias estás loco sí o 16 tú no eres gamer es gay pero no mer señor ¿cierto o no? ya no tienes que ser joven para ser gamer ¿quién te dijo eso? no, yo juego FIFA en veces bueno, eso ya es por chaborrucos pero no porque es gamer la palabra ¿quién dijo que tiene que estar asociada con jóvenes, no? bueno, pero quizás porque si es ahorita de los morrillos no sabes sí, no vas a conocer los juegos de los morrillos no los conoces ¿cómo no? pregúntale a tus hijos si conocen el Cyber Surf pregúntele a Briancito si conoce el Cyber Surf estúpida estúpido el que entendió ya escuchó ya entendió regresamos regresamos con más bye sí estrenos refritos originales y piratas pero de muy buena calidad aquí en el Viernes Peliculero con Doncheto al Aire señores, buenos días oye, este Zahí García Solís ya se va a Ciudad de México señor me vas mirando a los ojos loca porque va al gran concierto de mañana de Ana Bárbara es el domingo señor domingo 8 de mayo auditorio nacional más de 10 mil personas van a estar ahí coreando las canciones festejando el fin de semana del Día de las Madres y hoy voy a ir a ver a mis compadres de firme al Foro Sol y mañana pues voy a a junta con Azteca por premios de la radio entonces voy a tener el fin de semana muy atareado el lunes no vienes no, el lunes no vengo el lunes no vengo de hecho el lunes vuelo de regreso y quieres quédate a la semana hombre no, no te preocupes no te preocupes así estoy bien no, por eso así estoy bien tú no te preocupes así estoy bien entonces queremos yo mire, él siempre él siempre que no estoy me critica mis idas y me critica los espectáculos ya sal del closet ¿por qué no? ¿por qué no? ya eres ya eres el Javier Seriani ¿de qué hablas? el Javier Seriani puras notas maldichas y pura mentira ya puedes ser el Javier Seriani de los espectáculos ándale ándale sal del closet let's do it let's do it señores quiero yo mandar un abrazo grande mi mayor deseo de un evento que seguro que va a estar lleno hasta lleno ¿verdad? el Auditorio Nacional Ana Bárbara que va a estar el día domingo 8 entonces le quiero mandar un abrazo grande a yo que soy su amor platón hijo ¿verdad? ¿lo quiere mucho a la peca usted? yo también la quiero mucho lo quiere mucho y además hay que decirlo en estos momentos que una mujer de regional mexicano se presente como un escenario como el Auditorio Nacional es muy complicado señor la música regional no es apoyada por las mujeres Ángela le está yendo muy bien Ana Bárbara ha leuchado mucho para estar ahí Yuridia está ahorita haciendo sus pininos en el regional necesitamos más mujeres en el género y que bueno que Ana no ha quitado el dedo del renglón y que además ha presentado muchos éxitos en los últimos años le ha batallado pero ha estado ahí y luego aparte el Auditorio Nacional claro no va a ir usted a apoyar a su polla no puede pues yo pues no puede es que tengo pues yo acá puesta en una carne asada con Carmela una carne asada ya le prometí que le iba a hacer unos pellejitos ahí en el ah por el 10 de mayo por el 10 de mayo entonces que te vaya bien y me la saludas mucho ahí voy a estar yo le dije mira comadre tú no te apures quieres que te cargue el neceser te lo cargo quieres que le prenda la luz te la prendo quieres que te traiga los músicos te los traigo a lo que quieras y por qué no haces aquí de productor es lo mismo con Don Cheto pero como tú no eres el talento del show contigo no pasa no pues yo no quiero que haces no me trates no me trates diferente a los demás soy igual es bien chiqueado por Fabiola vamos a nuestro viernes peliculero va que quiere recomendar o en su defecto desrecomendar señor yo quiero desrecomendar no me digas desrecomendar dos películas mexicanas desafortunadamente que acabo de ver esta semana la primera es de Netflix y está mi guapísimo Erick Elías con Adal Ramones y Gaby Espino que se llama Cuarentones Don Cheto la acaban de estrenar la semana pasada en Netflix yo no entiendo por qué hacen películas mexicanas tan malas tan zarras ni las novelas de Televisa de las 4 de la tarde están tan malas yo no sé cómo se prestan los actores para hacer esos guiones y esas películas tan malas luego hay otra que vi en pantalla que se llama Despadre con Mauricio Ockman después de ver a Mauricio tan guapo y tan buen actor en la película de Omar Chaparro hace dos semanas y cómo es él que es un peliculón luego verlo en Despadre con la hija de Consuelo Duval en una película que ni 10 minutos aguanté no puedo creer que hagan películas tan malas no puedo creer que hagan películas tan malas o sea que hoy quiero desrecomendar Cuarentones con Eric Elías y Adal Ramones y Despadre en pantalla con Mauricio Ockman y con la hija de la Duval malas como la carne de puerco en vigilia sorry malas ¿Andas muy criticona? ¿Se opinan igual de Finlandia? ¿Qué dices? Tú no la has visto no la has visto ha ganado premios de muchas críticas entonces cállate el perrocico ¿Pero qué no le hizo el vato este y Pitipoli el que ha hecho varias cosas Sí, Pitipoli barra hace películas taquilleras no necesariamente buenas A ver señor no estoy diciendo que me cae mal yo en persona ni lo conozco A ver Giselle tú con tu tú recomienda algo hija Don Cheto empecé a ver el programa llamado LOL o sea LOL en Amazon Prime con Eugenio Derbez y básicamente se trata de que encierran en una casa Es la tercera temporada ¿no? Sí, pero no yo no la había visto entonces llevo las dos primeras temporadas y básicamente lo que hacen es que encierran creo que son a nueve o diez comediantes en una casa por seis horas el que es como se podría decir el juez Eugenio Derbez y está en la línea un millón de pesos cada comediante lleva cien mil cien mil pesos y al final del día la regla número uno es de que ninguno de los comediantes se pueden reír en esas seis horas que están encerrados en ese en esa casa está muy muy chido Don Cheto voy en la segunda temporada está recomendada sí está perrona ¿qué entran esta temporada? la temporada pasada la ganó la primera fue escorpión dorado creo no la tercera la temporada pasada la ganó chaparrito este chaparrito sí pero la primera la estoy cocuselis la ganó cocuselis la ganó la temporada pasada sí pero la primera fue escorpión dorado y luego la segunda este ¿cómo se llama ese comediante? pero la anterior el cocuselis la ganó ¿en esta temporada quién está? creo que sale este su hijo ¿no? sí esta temporada es como de parejas el ¿cómo se llama? el burro el otro que es de la misma camada es un así un chavi que es como de la camada del burro barnranquín ¿cómo se llama? ¿el diablito? el diablito también salió en la primera y segunda temporada el borrego el borrego el borrego el borrego el borrego el borrego sí efectivamente Alex Montiel fue el ganador de la primera temporada y en la segunda temporada veo al Capi Pérez veo al a los de la cotorriza veo a Mau Nieto está en los bosques también ahí oye está el el cojo feliz también ahí ¿no? ya es la cuarta temporada dice Calo Isa oh está toda madre entonces es como de parejas sí ve la donchito está muy perre la verdad así te entretienes y aparte pues se la estás curando la risa producida por Eugenio Derbez sí tú cuál vas a recomendar Chinel Conde pues no sé si ya la recomendé es que estoy viendo la serie de Coyote en Paramount adelante no importa aquí no importa que lo recomiendes es que no me acuerdo si ya la recomendé como tú que cualquier cosa que decimos que ya hayamos dicho y nos lo echas en la cara exacto tú adelante el micrófono es tuyo gracias señor la serie de Coyote está en Paramount Plus ah ok está muy perra es la es la historia de un agente clásico este en la frontera con México pero de los que le encantaba su trabajo y agarrar este a los inmigrantes y deportarlos y no hombre de repente pues llegó la hora de jubilarse y bye bye entonces junto con un amigo es como que me voy al otro lado cerca de México y hay un pequeño lugar donde estamos creando una cabaña y ahí voy a terminar el resto de mis días entonces él va a tratar de reconstruir lo que su amigo murió y dejó y este pero empieza una trama donde pues una mexicana le pide ayuda porque obviamente pues están involucrados los carteles y en la y al ayudar a esta morrita a escapar de los carteles porque estaban abusando de ella incluso estaba embarazada de uno de los menos chacas del cartel la cruza para Estados Unidos y ahora se ve envuelto al revés o sea ironías de la vida sí él agarrando a inmigrantes y él y él por ejemplo para cruzar a la chavita se pasaron caminando y haciendo los trucos de los de los de los coyotes para que no los agarre la migra hasta él mismo dice o sea no puedo creer que está haciendo esto los está ayudando ahora a la chavita es capaz de este narco no el que salía en la de en esta que fue muy en la de que fue muy muy famosa de SHIELD él salió en The SHIELD el pelón este ajá y está muy chida la verdad que coyote es ¿cómo se dice? es serie ¿verdad? es serie se llama coyote ¿en dónde? ¿en qué plataforma? en Paramount Plus ¿yo sabes cuán me aventé? la de ambulancia ay ¿qué tal? ¿cómo estás con eso? la de Michael Bay está muy de mucha acción y toda la cosa ¿cuál hay sus movies? sí o sea en cuanto a acción por Uber no paramos ahí vas a ver acción y todo nomás que esa nomás está en los cines todavía ¿no? la de Ambulance sí creo que la puedes rentar pero te la cobran como en 20 bolas en Apple TV ay no preferible ir al cine con mejor al cine con mi papacito Jake Gyllenhaal está buena ¿eh? está buena la de Ambulance está por Palomerona buena ¿quién sale ahí? Eiza González Eiza González ah la Eiza González no es Elisa es Eiza la Eiza González dije la por el amor no te es tú todo lo que dice el chino te parece mal gracias gracias eres así los dos los dos no me voy huellando no te vas no te parece ve 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 y no a él no le dice nada a él no le dice nada ya se iba éjelo sale el Abdul Matín el que sale un morenón sí son los tres protagonistas la grabaron en Los Ángeles en época de pandemia no fue una película cara a pesar de los efectos especiales de hecho y la verdad es que es una de las mejores películas de Michael Bay quien ha hecho cosas como Transformers y otras más o sea es película de acción se van a divertir Michael Bay es especialista en acción en acción hizo de rock que fue su gran película Armagedón y todas las de los Transformers Armagedón ah ok sí Coyote Ambulancia Coyote Ambulancia en Amazon la lotería Coyote Ambulancia el cuarentón sí los cuarentones oiga vayan a ver a mi Instagram la nota de la película de Tom Cruise y platícanos un poco sobre lo que fuiste a hacer ayer entrevistaste a Tom Cruise como lo vi lo vi señor va a cumplir 60 años en julio y no sabe cómo se ve con un Sugar Daddy como ese yo sí voy a Querétaro yo sí voy a Querétaro o sea la verdad se ve impresionante llegó él piloteando su helicóptero señor él piloteando su helicóptero él hizo todas las escenas de acción no requirió doble él anduvo en moto él piloteó el avión de hecho Jennifer Connelly que estaba tenía miedo tiene miedo de volar ella él la ayudó para poder superar ese miedo y le dijo no te preocupes grabaron las escenas de avión que salen ahí y todos los actores hablando maravillas de Tom Cruise diciendo que nadie nadie más experto en todo lo que pasa en esa película más que Tom Cruise la verdad es que la película está buenísima sale el 27 de mayo y si quiere ver todo lo que pasó en la alfombra roja porque platiqué con todos los actores vayan a mi Instagram sí soy Zahid ahí está chino ¿por qué todo lo que dices ahí todo le dices algo huella 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 no me huelle todos ustedes dos están en un piqui aquí no no nomás aquí ya vas en la casa en la casa también deja de que todo lo que dice ahí le va a hacer avión y tú deja de que todo lo que dice el chino le va a hacer avión yo nomás me defiendo ¿por qué no puedes hacer como yo y Giselle que nos llevaba muy bien ¿verdad hija? mire yo con mi BFA me peleo o no me peleo con usted no regresamos con la gente a ver qué nos va a recomendar vayan a mi Instagram sí soy Zahid Top Gun sí ya va ya va de salida ahí va regresamos con ustedes ¿qué nos va a recomendar? lo que deja es ser las pelas el segmento es del público número en cabina 818-563-1055 para participar en Viernes Peliculero regresamos Don Cheto al aire señores buenos días ya se fue Zahid ¡señor! 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 no lo recomendamos me quería aventarme en mi disclaimer oye ahorita me dijeron por si se iba escuchando que ellos vieron la de 40 tonis y que tarda a toda madre está buena sí acabo de ver el tráiler no se ve tan mala desprestigiando el gremio desprestigiando el Zahid el gremio pero bueno Zahid se fue un, dos, tres yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo su nombre es Jesús de Nazaret ya pues ya vamos a los días telefónicas recomiendan hacer una película lo que le dé su bomba gana no les bajé el avión pero pues ya pues tú has hecho tú has hecho bro ¿sí? ¿sí? We have line number two I know a ver ¿sí? ¿quién habla? no, 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 si quien no, 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 si quien si no, yo leo las que no me da ¿qué pasó? ¿cómo te llamas? Chuy Portela desde acá de Berlín, Mérida desde Mérida ¿qué onda Chuy? ¿cuál vas a recomendar hijo? no, don Cheto, preguntarle sobre no sé si era película o serie la que dijo la semana pasada de algo de From, de que llegaban a ver, espere ya la recomendamos y dos veces la gente quiere saber mira, se escribe From, así como de de where are you from está en la aplicación de Epix, esa aplicación pues tú, si no la tienes bájala, parece gol, pero no es gol a mí me costó 15 bolas por 6 meses ¿verdad? y la bajé porque voy a ver la de Billy the Keith ahí voy a ver la serie de Billy the Keith probablemente empiece esta semana, hoy empiece a ver la de Billy the Keith, porque a mí me gustan mucho las de vaqueros ¿sí? sí, a las de Wild West se llama From y Giné From, F-R-O-M F-R-O-M en Epix, no Netflix Epix, como épico Epi y con X y los primeros 3 episodios están en Amazon los primeros 3 están en Amazon si tienes Amazon, ahí te vas a quemar los primeros 3 y después ya te va a decir que no que se acabó, pagues bueno, ahora sí ¿qué nos recomienda la raza? ah, que ya vio la de From y está bien buena dice Ellie vos que sí, yo cuando recomendé una mala cuando le hace fallar yo la recomendé primero, nomás le digo yo la recomendé primero, gracias yo no recuerdo 818 ah, sí, es cierto 5631055 hay más llamadas, Ferra sí, si no vamos a leer aquí las de ahora que le estamos dando chistes a las de Amazon ahora sí, ahora que fíjate fíjate, iraneras de la vida es que ya se acostumbraron es que no las pasa, Don Cheto dicen, ya ni llamo ¿pa' qué le hablo si Don Cheto las va a decir? no, yo estaba viendo la de acabé de ver la de la bolsa negra sucia bolsa negra la sucia bolsa negra la que nos dijo la semana pasada la bolsa negra sucia bolsa negra que se ve se dirá pero es de vaqueros pues si les gusta el Wild West está ahí ahora yo recomendé una que es genial de vaqueros que está en Netflix viejita pero del 2015 o 16 que se llama se llama Lawless una de mujeres de vaqueros ¿no la han visto? no oh vato está bien buena esa es de unas mujeres en un pueblo donde un pueblo minero donde sucede un accidente y todos se quedan ah si nos dijo esa esa la recomendó mejor como se llama Godless se llama sin Dios pero en qué aplicación era esa está en Netflix también en Netflix ay no manches de la web Godless una miniserie a ver y es de vaqueros está perrísima y es de puras mujeres que quedan viudas y viven en un pueblo entonces un día llega un vato ahí y él empiezan a ayudar a este desconocido pero a ese desconocido lo anda buscando un bandonón de bandoleros allí está buenísima Godless sin Dios así Godless 2017 la nota vieja serie o película serie ¿en dónde está? perdón en Netflix 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 ok vamos a ver Godless Godless Netflix anótalo wey tenemos Ferrari mi vecina de Bell Garden Sara Sara uy lo dice ¿cómo estamos Sara? estás en vivo estás al aire Sara ¿cuál va a recomendar? hola Don Cheto mire yo quiero recomendar un canal pero es de YouTube ¿cómo se llama el canal de YouTube? se llama canal del crimen el señor se llama Álvaro sabe todo sobre asesinos seriales y pero él aparte de enseñarte todo lo lo malo que hacen pues te lo enseñaba lógico canal del crimen en YouTube ya lo estoy viendo aquí ¿eh? como Crime Channel pero sí ya pero ¿sabes qué? lo interesante es es que él te investiga cómo fue la crianza de ellos cómo los educaron qué les pasó o sea es es lo psicológico se va lo psicológico cómo los dañaron a ti te apasiona mucho este tipo de cosas ¿verdad querida? a mí me encanta todo eso lo de los asesinos a mí un tiempo yo duré una temporadita en mi vida porque pues todos tenemos etapas ¿verdad? y una etapa en mi vida así de meses de que yo también me gustaba mucho ver sobre asesinos en serie yo se las veo para dormirme ¿más? ¿cómo? yo no de hecho hay una historieta de John Wayne Gacy que es buena está buena ese vato estaba bien torcido John Wayne Gacy sí, ese vato es que era payasito de sus infantiles yo antes miraba a esas pero quedaba tramada cada vez que salía volteaba ¿sí? no, ¿cuándo fue? te van a levantar no puede ser en el sentido de que qué bueno ¿no? sí, qué bueno no, entonces sí, a mí sí me interesa el tipo de canal el canal del crimen en YouTube el canal del crimen es muy bueno y estoy viendo que tiene de todos los asesinos seriales o videos de una hora de dos horas de quince minutos de treinta este muy buen aporte y de aquí de nuestra muy bien de la vecina de la querida nuestra querida amiga Sara porque canal del crimen donde la realidad supera la ficción otra vez otra vez canal del crimen donde la realidad supera la ficción oiga, no he considerado ser así este como dicen todo por y todo por YouTube porque a los españoles vale margen en inglés escribe así lo dicen en el YouTube YouTube ok vamos con Orlando Orlando ¿cómo estamos Orlando? ¿qué tal Don Chito? saludos a todos buenos días saludos a todos saludos a todos soy estúpido de ellos ¿cuál vas a recomendar Orlando? les voy a recomendar una película que se llama The Billion Dollar Code The Billion Dollar esa me suena The Billion The Billion Dollar Code The Billion Dollar Code Billion dijo Billion 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 The Billion Dollar Code código como código a code es donde lo podemos watchar en Netflix así tal El español es el código de la discordia ese está en Netflix yo honestamente se lo recomiendo es una serie basado en en el año 93 cuando apenas estaba resurgiendo lo del internet es una es una batalla digamos legal entre una compañía alemana y lo que cuando es el reinicio de Google honestamente lo recomiendo y ahí se van a dar cuenta aparte de cómo reinicio todo esto Google parte de Google parte de Instagram y hay algo una trama muy muy fuerte que al último se van a quedar sorprendidos yo honestamente se lo recomiendo ya que es algo yo me atrevería a decir algo oscuro no totalmente oscuro pero sí algo de sus inicios de Google todo lo que hizo va a llegar a donde está lleno de cosas oscuras ahí de hecho tiene muy buen rating se llama el código del billón de dólares en español bueno el código de la discordia el código de la discordia esta miniserie alemana el código de la discordia se llama en español si usted lo tiene en español el código de la discordia y si usted speak in english the billion dollar code el código del billón de dólares ok el billion dollar code que ok es alemana los animales alemanes hicieron la de dark dark está buena la de dark la del niño que se pierde y luego aparece un muerto pero es otro muerto de así que es cuantos treinta y tantos en cual está esa no sé si la ha visto por el amor bueno no se enoje estamos con mostra en la casa viendo toda infinidad de películas señor porque tiene que ofender porque usted empezó me está criticando por no saber una cosa señora sonia ve como ya se me revela ya se me revela esta ya me perdí mamá pero escuchaste como me criticó por no conocer una serie dark que es la más famosa de netflix incluso cuando se tardaron en sacar la temporada 3 tenías que volver a ver para entenderle porque si es que tú vas a tener tu netflix en español y en español se llama las flipantes aventuras de unos jóvenes que se pierden en la niebla pobres Barcelona, ¿dónde anda? Aquí ando, Don Chetón. Llévatela. Oiga, me voy a aventar un cheesecake. A ver, a ver, a ver. ¿De qué estamos hablando? Es que estaba leyendo un texto, perdón. Me estaba distrayendo. Me voy a aventar un cheesecake, Don Chetón. Porque salen buenos los cheesecake. Soy bien perra para el cheesecake. Gracias a mi mamá. A ver, voy a hacer una... ¿Qué? ¿Qué dijo? Vamos a hacer una chino encuesta, ¿vale? Me encanta el perro. ¿Tú eres... En tu casa, tú, ¿para qué eres famoso en cuanto a comida? Mi cheesecake. ¿A poco sí? Es que a mí... Le voy a confesar algo. No me gusta mucho la cocinada, pero para hacer los postres sí me gustan. Los desserts. Me encanta hacer desserts. Mi mamá me enseñó a hacer flan, me enseñó a hacer cheesecake. Y a mi papá lo enveneno con el cheesecake siempre. Y cuando hago ese cheesecake de esa receta que me dio mi mamá, porque hago todo from scratch, el crust, no lo compro así ya hecho. O sea, todo... Fíjate que yo creo que todos tenemos una... Perdón, te interrumpí. No, señor, dele. Todos tenemos a alguien en la casa que es como que cuando se necesita tal cosa de comer, fulano. Que lo haga fulanito tal. O sea, hay que... Los tamales, pues que lo haga mi tía fulana, los tamales, porque es la que le salen perrones, ¿verdad? Entonces, como que... Tú en tu casa, ¿qué eres el perrón para qué? En cuanto a comida. En cuanto a comida. Culinariamente. Culinary talks. Como mi papá, en la casa, es el perrón para hacer tacos de barbacoa estilo Jalisco. Así doraditos. Ay, don Cheto, envenena. Pues sí. Envenena. Yo quería probarlo, pero siento que sí me voy a envenenar. ¿Por qué no va a mi casa? Esta Navidad. Esta Navidad. Chino, tú en tu casa de comida, ¿eres el qué? Uy, es que hago de todo. Soy un estuche de monerías. ¡Ah! ¡Ella! Pero ¿sabe qué? Sí, por ejemplo, soy bueno para la carne asada, pero lo que sí podrás recordarte de mí, soy bueno para hacer micheladas y soy bueno para hacer capuchinos así decorados. ¡Ellísima! Oye, espérate. ¿A poco? ¿Pero tú no pisteas? ¿Por qué salen también las micheladas? No, sí. O sea... Sí toma, pero no se emborracha. No, sí tomo, pero no soy el que es fin de semana y saca las chelas. No, pero sí puedo convivir y... ¡Oh, qué es! Es que... ¿Cómo? ¿Las adornas? Así su pedacito de apio y ese... Antes las adornaba. Obviamente estás en la casa y es algo leve, nada, porque la adorna, al final de cuentas, ni la pelas. Pero soy bueno, o sea... Ay, yo sí. A mí se me gusta. ¿Tienes que echarle... Wait, what? Un pedazo de pizza, una dona, una chaconcha... Una dona. ¿Verdad? Hay que ir bien perro. Chamoy. No manches. Pero ¿sabe? Es que yo... Un pedazo de carne asada, cuatro camarones. Unos gomis. ¿No se acuerdan que yo le dije que en México fui entre bartender y también y vendíamos capuchinos? ¿Barista? ¿O sí? ¿Barista? ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¿No se acuerdan? Hace mucho subía post de los capuchinos de rompope y eso. Sí, no, se te queda muy bien, a mí me queda... Ah, una vez, ¿te acuerdan? Y ni tomaron... ¡Oh, sí, sí, su... ¡Futbolista! ¡Eres todista! ¡Eres una máquina para hacer el amor! ¡Chipendel! ¡El locutor! ¡Chipendel! ¡Sabe hacer de comer! ¡No, no, 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 no es locutor! ¡No, no, no, no! ¡Sabe hacer de comer! ¡Sabe hacer botanas! ¡Sabe... ¡Qué buena Mary me! ¡Oye, Rari, ¿por qué eres buena tú de comida? ¡No, no! ¡Pértelo! ¿Para qué? ¡Para comer pértelo! ¿No, ¿para qué? ¿Te vale caponurus, no? ¿Caponurus? ¡No, no sé qué! ¡Hace una sopa de caponurus estilo cárcil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La manchuchas picada! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡La manchilla picada! 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 El flan, el flan, el flan... El flan, el flan... Ok... ¡Frams, claro! Me gusta el flan, que esté bien quemadito, es... Por favor... Ese desde... Desde niña, mi mamá me enseño y me sale... Siempre... Oh, que Erika se haga el flan... Pero sí señor... Yo casi no... No te cocino... Pero el flan, el dessert... A ver, que le gustan los dulces. Déjala. Y mucho. Ok. Oiga, ¿sabe qué quisiera yo aprender a hacer? Hablando de flan, las jericayas. Muy bien, ahí sí ir a tu casa a una jericayita. ¿No? A ver. No, si sabes hacer un cheesecake, la jericaya te viene a ver y se va de paz. ¿Neta? Claro. Claro, güey. Hay alguien que está buena para hacer jericayas, enséñame a hacer. Sí, ya una vez haciendo cheesecake, a ti te la pellizca el flan, la jericaya, ¿y cómo se llama el francés? ¿El que lo quebras? No, el que lo... ¿Buñuelo? El francés, como una jericaya francesa que lo quebras con la cuchara. Ah, no, no, no sé. Nunca andado con un francés, don Chetón, no le manejo eso. Sí, 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 sí. Lo tengo en la punta. No es tiramisú, ¿verdad? No, tiramisú. No, tiramisú es... No, tiramisú es... Es el chalen. ¿El tiramisú es el chalen? Sí. French postre de ser. Ah, yo no le he comido comida francesa. Eh, ahí está, mira, aquí está, luego luego salió. ¿Cómo se va? No sé, nomás sale la foto. ¡Ay, señor! Oh, my God. French ser, ahí te va. Ahí te va. De Paris, de Paris, de... No sé, tica, pero no sé. Le creme brulee. Oh, creme brulee. A mí no me gusta el creme brulee. Le creme brulee. Le françois, le creme brulee de promis, yo me digo... ¿Qué, qué? Así perronamente. Pues nada, déjalo. A ver, ¿para qué es bueno en la... ¿para qué es famoso ahí en su familia? De tragueta. Ok, de cometuncia. Sí. Voy a Instagram, Don Cheto Alaire. Hit me. Up. 818-563-1055. Como dice Don Cheto, las redes sociales de Don Cheto Alaire. Hablándolo por lo que... Este... Vamos a ver qué es la raza. Dice, Don Cheto, yo de joven trabajé en un restaurante de desayuno. Y en mi familia soy el famoso porque hago desayunos estilo Dennis. Y la gente va, a veces mi familia va y me dicen, ¿qué onda te caemos el domingo? Y en los domingos hago desayunos estilo diner para toda la familia. American diner. O el chacón. Creen brulee. Ahora sí que yo solamente y viendo, hijo. Hasta no ver no creer. Yo solamente y viendo. Ya me vi de ella sentado. ¿Me estás, por favor, aquí nos este...? ¿Cómo se llama el del Lighthop? Lumber? Lumber. El Lumberjack. Lumberjack. Lumberjack, me hace el Lumberjack, por favor. El Lumberjack. Huevos, sausage, pancakes. Sí, huevos. No, trae jamón, sausage. Pancake. Y 7,400 calorías. Hombre, de amor. Porque era. Y un ataque cardíaco. Don Cheto, le va. Yo soy famoso porque hago barbecue estilo Texas. Ah, qué perro. Yo le hago las barbecue ribs y el pull pork que calle boca. Soy famoso por mis pull pork sándwiches. A ver, cuénteme eso del barbecue estilo Texas, viejo. Pancho, nava. Ay. Viejón. Así que nava. El pull pork. No, cuénteme cómo es el barbecue estilo Texas, porque no es como. No, pues es que es tarde de horas, de estar allí, hacer las costillas de horas. ¿Ah, son ribs? A una temperatura, con cierta temperatura y estarlas cada vez. No, sí, tiene un chiste de mi respeto. No, viejón. ¿Me creerá que yo nunca he probado los ribs? No, manches. I've heard. I'm gonna take you. Nunca he probado los ribs. ¿Cómo compró un McRib? Ahí en el McDonald's. No, señor. No, señor. ¿Qué? 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 La casa de Jimmy Humilde. Tuve una fiesta. Y este. ¡Ah! De hecho, a mí la no te oye. Se sienta con la alta sociedad. Del regional mexicano. De Downey, California. No, es más, yo ni fui por Jimmy. Me invitó el mini y hizo tacos. Ok. Y fue a la casa de Jimmy y llevó un vato que hizo los ribs. Y sí, el vato dijo que desde las seis de la mañana llegó. Y está hablando que comimos a las ocho de la noche, siete. Sí, sí, sí. Y era un proceso que me dijo. Y yo dije, güey, qué güey, va para hacer ribs así. Bien, bien, desde, como dicen, from the scratch. No, mi respeto es para la gente que sabe hacer. Si no es cualquier baba de perico. Ok, yo estoy tragándome las cutículas, las cutículas de mi suña. Ya le dio a un pedadillo. Dice, Riva Padilla, aguachiles viejón. Soy de Sinaloa. Ya ando con una muchacha mitad nativa americana y su papá de Guanajuato. Pero es más apegada a la parte nativa. Dice, no, hombre. Y cuando prueban mi aguachile, soy perro. Enamoré a su familia con eso. ¿Con el aguachile? Aguachile. Y a ella con el... Y con también. Señor. Con el agua. ¡Ay! Oye, dice Don Cheto. No puedo con usted. Rafa, chequenlo nomás. Hasta foto le mandé un try tip. Cuando venga Bakerfield, aquí lo espero. Soy famoso en todo el condado de Kern. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cuál? Mándelo. ¿Cómo se llama el vato? Va a comer un camote, espérate. ¡Ay, tengo hambre! ¡No! Ralf y Dennis. A ver, Ralf. A ver, enseñe. Portugués, mexicano y americano. ¿Es portugués? A ver, enséñelo. Pues tiene la bandera de Portugal, a menos que sea novio de Cristiano Ronaldo. A ver, ¿qué más dice la raza? ¡Palomas! Dice mi compa el tequilero. ¡Palomas, Don Cheto! ¡Va! Todo el mundo quiere ir a la casa, que les haga unas palomas. Platícame un poco, ¿qué son las palomas? Las palomas son muy conocidas. ¿Tú no sabes que vuelan? Son blanquitas y están muy tiernas. Normalmente las usan en las bodas. No, no sé qué las palomas. Uno que tiene experiencia con el alcohol, Don Cheto. Normalmente las palomas llevan tequila, llevan squirt, le ponen limón, sal. Como las rusas, también le dicen rusas. Pero con tequila, las rusas no llevan... If you know what I mean, I'm just kidding. Wink, wink. Después de las palomas, viene la rusa regularmente. Oiga, la Eloisa dice... Dice, carnes en su jugo, bebé. Mi suegra me enseñó a hacerlas y mi esposo me dice que ya me queda más bueno que hasta su mamá. Ah, eso está bien. La carne en su jugo. A mí no me sale... A mí no me sale de sentier, te diré. Tiene que venir a mi hogar, viejo. Mi mamá hace unas bien rifadas las carnes en su jugo. ¡Puta estérca que yo vaya! ¡Ah, güey, ah, güey! ¡Está estérca! Usted venga a comer a mi casa y se enamora porque se enamora bien. Sí, porque, mire, no nos invita a todos los demás. Ni quesahí o chapi. No. ¡Puta, don Cheto, viejo! Mi mamá le hace carne en su jugo. Mi papá los tacos, este... ¿Cómo le dije? De barbacoa. Y yo le hago el dessert. Yo le hago su dessert. Ok, el dessert va a ser Giselle. ¡Eh! Vamos. A ver, vamos a ver, Giselle lo va a hacer. El dessert lo va a hacer Giselle. Lo voy a hacer yo. A ver, vamos a ver. ¿Qué dije? Usted dijo otra cosa, señor. ¡No! ¿Why you put it in my mouth? Warsi, mamau. ¿Qué dijo, amiga? ¿Qué dije, amiga? Yo como que escuché, ¿Giselle's gonna beat the dessert? ¿Giselle? ¿Giselle's gonna beat the dessert? ¿Cuándo que dice? ¿Ah, que no dije así, hija? Sí, sí, dijo. ¡No! No, vamos a ver. A ver, ya no estén detallados. Palomo de Washington. ¿Quieres jericayas? Sí. Ahí te va. A ver. Palomo. ¿Qué onda, Palomo? ¿Qué pasa, Don Cheto? ¿Cómo andamos, dijimos? Viejón, andamos al puro millón. De modo que tú eres famoso en tu familia por las jericayas. No, no, los famosos es mi señora, que ella las hace muy bien y se va a explicar bien. Y triunfan ahí cuando la gente las prueba. Ay, no están re buenas. ¿Por qué no haces para mí? No es por nada, pero yo soy de Guadalajara, Jalisco, puro blato. ¡Oh! 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 Puro blato, puro guanato, Don Cheto. ¡Eh, Ale! ¿Cuántos años se hizo en la cárcel? Oye, vale la jericaya. ¡Bam! Ahora, ¡Bam, bam, bam! Si tú haces una comida típica de una región, los que deben de darte el visto bueno son los de esa región. Sí, porque los demás no saben el parámetro. Porque, por ejemplo, hay que el tejuino, yo puedo agarrar un tejuino y decir, oh, qué bueno está el tejuino. Sí. Pero a lo mejor a mí, que no soy de allí, se me hace bueno cualquier cosa. Otro tejuinero lo puede hacer. Pero un vato, pero un tejuinero, un vato que sí sabe de tejuino, que es de la edad del rancho, dice, a ver, no, no está bueno. Tiene razón, viejo. Sí, pues como güey, no. I agree. You agree. Ok, Ferran, tú, 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 nada, tú, nada. Ya dijo. Ahora dijiste que las panamaruchas, a las blan. Las maruchas. Don Cheto, yo soy famoso por la birria de borrego en Penca de Maguey. Viví con mi abuelo y él me enseñó y toda mi familia siempre quiere y que me la viente. Ese es Coco. La birria de borrego es de Texcoco. Josué Valencia, birria de borrego. En Penca. Creo que es la borrego. De borrego. En la tierra. En el hoyo. Ahora sí que en el hoyo. Oye, pero se ve como que eso dura mucho, ¿no? Sí, la de hoyo, sí. Hay unas que duran toda la noche. Ay, no, no. Ah, pues sale bien buena. Se deshace la carne. Mi respeto es para las mujeres que todavía cocinan así. Don Cheto, mi esposo, mi esposa es especialista en el mole. Todo el mundo le anda pidiendo mole porque ella lo hace al estilo antiguo en el metate. Hijo de eso. Juan el Curio, su esposa. ¿El mole es ese en metate? Sí, hija. Pues antes no había licuadoras. Tenías que moler todo ahí. La tortilla. No, es de las que va a la tienda y lo compra ya, la pasta. Ahorita es la galleta, pero antes era un pedazo de pan, de bolillo. Sí, todo from scratch. Toda mole. A ver. ¿Qué pasó? Que no, el mole es el de Doña María, así que viene la tienda. Ay, la plan. A ver, espérate. No te voy a regañar. Ya le tocó en el vasito. Ella es la que compra la pasta y hecha. Yo también, la neta. Yo no. La neta, yo no. Ya, yo sí. Ay, ¿a poco usted hace mole desde cero? No, qué flojera. Me da mucho pereza porque es un proceso muy grande, pero lo he hecho y me ha quedado muy bien. ¿El qué? Pero entonces, a ver. Desde el principio, así. Girl, you gotta make it from scratch. Yes, my mom. Oh, mi mamá, el mole y su pozole. Se nota. Se nota que... Sí, es que el mole lleva varias cosas. Lleva hasta pedazos de chocolate. Chocos de sanchos. Mulato, pasilla, chipotle, almendras, nueces, ajonjolí, clavo, canela, perejil, pimienta, cebolla, ajo, tortillas. ¿Cómo se la sabe tanto, Don Cheto? Yo sé hacer un poquito, pero yo en Michoacán hacemos mole enchiloso. Ah, a mí me gusta el mole dulce. ¿A ti te gusta dulce? Sí. No, nosotros hacemos enchilosito. Ah, dulce yo también. ¿Verdad que sí? Don Cheto, caldo de camarón, perro. Todo el mundo dice, Lalo, aviéntate el caldo de camarón y vamos para tu casa. O me llevan a su casa que les lleve. Eduardo 87, caldo de camarón. Chulada. Yo soy muy fan del camarón. ¿El caldo de camarón es el caliente o es el, como es el, el cóctel? El cóctel es el frío. El cóctel es frío, el caldo es caliente. En algunos lugares lo usan caliente, y algunos gente de Nayarit se usa un poco caliente. En algunos lugares de Nayarit el cóctel caliente y en algunos lugares de Sinaloa, pregado Nayarit, también se usa el cóctel caliente. Pero la mayoría lo comemos frío. El caldo de camarón, aquí hay otra disyuntiva con el de camarón. A Lara Pipo lo hace con camarón seco, otra gente lo hace con camarón pelado y otra gente lo hace con camarón con cáscara. A mí me gusta pelado y frío. ¿Y el caldo? ¿No lo aventamos antes? ¡El caldo! ¡Por eso! Tú estás hablando del cóctel. Por eso, pero a mí me gusta pelado y frío. El caldo es caliente. El caldo se lo echa antes. El caldo lleva chayote, papa, zanoria, zanoria, papa y repollo. Y seco, sí, el camarón se me hace horrible. No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo a little bit fresa. A little bit. No, nomás de verlo así, el camarón está así. La cara que tiene el camarón así. No manches, creeps me out. No voy a tu casa. ¡Así lo voy a ver! ¡Tienes camarón y seco! ¡No, no se tiene! ¡Vamos a ver el camarón seco, hijo! ¡No quiero, no tenemos el camarón y seco! ¡No voy, vale! ¡No, no, no, no! ¡Don Cheto! Famoso por hacer enchiladas estilo Michoacán. Usted sabe cómo son. Claro, con cecina, con papitas allí también. ¡Ay, qué perro! Eso, cecina. Y repollo. Que mucha gente le dice col. Col. Repollo. La nuestra lleva repollo. O como se dice en inglés, rechiquen. ¿Qué? ¿Es repollo? Repollo en inglés, rechiquen. No, rechiquen, oiga. Este, ¿qué más? Las cinco. Las cinco. ¿Qué entas allí? Chapis. Hugo de San Bernardino. Hugo, ¿cómo estamos, Hugo? Aquí andamos, viejillo, bofón. Vale, tú te oyes como que sabes hacer algo bien perrón. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Qué eres famoso? Soy famoso por el pescado zarandeado. ¿Estilo? ¿Estilo? Nayarit. Nayarit. ¡Va! Chula, es que el pescado zarandeado es nayarita. ¿Cómo es el pescado zarandeado? ¿No has probado el pescado? El pescado zarandeado va hecho a las brasas. A las brasas ya preparado a tu estilo. Romarinas. Tú pones el pescado que tú más te guste. Para mí, para mí, el robalo es el especial. Pero el que agarra buen sabor aquí, que yo he preparado y que a la gente le encanta, es el... La mojarra agarra un buen sabor, buenísimo. Y el salmón. El salmón, debe estar el perrón de salmón. ¡No manches! Oye, pescado zarandeado, sí se me... Yo hago un salmón, pero a la mantequilla. Un arrocito blanco. Y en el horno. Hay bien gente. Arrocito blanco, tomatito, cebollita y lechuga así con limonada. Qué chula, viejo. Yo soy un perro callejero. Sí, la arrocito está babeando. La arrocito está babeando. Igual dice Yasmín. Nada más están dando a mí. No, pues está bien, para que se pongan a hacer algo. Para que se inspiren hoy. José Chi, la cochinita pibil, famoso entre mi familia, compa. Pues tráela. A esa no la he probado. La cochinita pibil, ¿cómo no va? No la he probado. La cochinita pibil. ¿A poco no? ¿No has probado la cochinita pibil? No, he probado la cochinita pibil. Dice que sí lo he escuchado, se platió, pero no sé. Cochinita pibil es una comida yucateca, muy parecida a la tinga. Perdón, amigos de Yucatán, por como la estoy describiendo, pero tengan en cuenta que se la estoy describiendo a unas pochillas que no saben nada. Es como tipo tinga. Es como puerco. Apoyo. Puerco. ¿De cebrado? Sí, como tipo tinga, pero lleva cebollita ahí morada. Mira, aquí mi compa Juan Carlos dice, yo estoy famoso para hacer los alambres como en el DF, famosísimo. ¡Ah, los alambres! También, ¿sabe que yo me emocioné un día y hice alambres en la casa? ¡Chale! ¿Qué es eso? ¿No que has probado alambres? ¡Alambres! Es como la carne asada, la picas y también lleva el... Le echa chile morrón y chile de campana y mucho queso. Cebolla y queso encima. Como fajitas. Y luego ya nada más le agarras el alambre y ya lo pones en la tortilla y se hace arma. Con tortillas de harina. Pero es muy parecido a la gringa. Ajá, la gringa es la misma, eso. ¿Por qué habla así, señor? Pues cada quien, pues, ¿no, vale? Yo me emocioné, hice la casa y dije, ah, para que prueben mis hijos y la van. ¿Y qué? Dijeron, nazis. Esta madre que sí, me mandaron a la casa. ¡Dijeron, nazis! ¡Nazis! ¡Gomitada de borracho! ¡Oye, prechis! ¡Ay, prechis! ¡Dijeron, 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 prechis! Pozole, dijo Mireia Villanueva, que el pozole es rojo. ¡Qué rico! Pues ahora sí que solo probando té, Mireia. ¿Eh? Y probando. ¿Y? A ver, se fue la... ¿El pozole? El pozole. Ah, ok, ok. Yo no tengo ni un platillo que así como que sea mi treymar. ¿Nada? Pero Carmela sí, los tamales, los tamales de Carmela. Mire, Don Chito, la Dani Paniagua dice, dice, dile, Don Chito, que yo sé hacer toda la comida de Olive Garden. Aprendí online con los copycats y me sale bien chido. Me ahorro una corta lana y para ti, déjame, te hago un panacota de fresa. ¿Qué es un panacota? ¿Me está alburiendo? No. No sé. ¿No? I don't know. Dani, nomás que me estás alburiendo. Panacota es el... Como un tipo flan. También como entre jaletín a flan, ¿no? Panacota, sí. Panacota. A ver. Panacota. Mira. Ah. A ver, let me see. Es muy parecido a la crembulé, pero sin la jalada de la azúcar arriba. That looks bomb. Panacota. Ojalá te dan ni. A ver, pero a mí que me gusta de Olive Garden todo. Hasta las uvas que tiene. Usted me pasó la de la Toscana sopa. Ah, me sale bien perra. La sopa toscana. Me sale bien perrona. Yo totalmente la sé. A mí me gusta el Chicken Alfredo de ahí, está bomb. Oh, yeah. Así es. Está así como super rich en flavor. Sí, la verdad. No, pues casi full of fat. I don't care. No importa. Cuando tú déjalo enfriar y luego vuelvelo a calentar. Toda la grasa. Que tiene, es lo más bueno. Es lo más bueno. Pero está bien perra, la verdad, sí. Y la ensalada está bien perra también. La ensalada, por el dressing. No, pero yo no le pongo dressing, pero me gusta que le ponen la cebollita así moradita. El chile verde. No, chile amarillo. Oiga, pues vamos a pedir, ¿no? Peppercini se llama Peppercini. Me encanta el Peppercini. Me encanta el Peppercini. El Peppercini. ¿Adentro o afuera? No, pues ahí adentro. Obviamente. Cójelo, ahí te le ponen. Le dice, don Chet. ¿Quién saqué? Ah, carne apache. Es que me mandó una olla ahí. Carne apache. Ay, no, soy muy fan de la carne apache. ¿Are you guys fan of carne apache? I've never had that, bro. No te va a gustar. Es carne molida. Ah, no. Pero marinada con puro limón. No, no, no. Pues te puede caer un poco en rojo. Ya, no, we're good. Dice Germán, a mi tío le queda bien perro el caldo de camarón, siete manes y el caldo de res. Y por cierto, Giselle, pasa la receta del cheesecake. Ay, es que... No, meh, pues es un recetón grande, ¿no? ¿Está grande? No, está fácil, pero es que... De familia. Es receta de familia. ¡Ah! Es que hay algo en particular que no hace perro. ¿Sí? Y hay algo en particular. Páscara de... Mejor yo tengo uno, bebé. Páscara de... Oye, Giselle, ¿la haces con las boobies o qué, güey? Es pa' qué. ¿Qué hay de cierto que tus cheesecake los endulzas con un beso tuyo? ¿Cómo sabe? ¡Qué lindo! Ay, venga. No, no, no. No, no, así pa' allá. No, no. No, no, pues no. También que iba el segmento. Todo iba bien, Giselle. Hay de abrazar a un perro. ¡Ay, Giselle! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Ya vamos con canción! Don Cheto. ¡No, pues, Ferrari! Señores, 44 después de la hora nos vamos a nuestro segmento, el segmento favorito del chino. ¡Una ristra de saludos! ¡Ristra, ristra de saludos! ¡Váles después! ¿Se vale por puro Instagram o también por onlines? También. Por onlines, no. Pues es que si da tiempo de las dos, pues de las dos. Germán Torres, saludos a todos. Me encanta el programa Gerardo Jr. Bueno, puro Instagram, señores. Bueno, adelante, Sinel. Mira, ya me mandaron fotos de cómo está quedando su alberca. Te odio, Oscar Móvil. Es otra historia. ¡Ay, qué gallo! ¿Él estaba haciendo alberca también al mismo tiempo que tú? No, yo ni he hecho. No, él sí la... Oscar sí la tiene. Oscar sí la está haciendo. O sea, sí tiene, pues, feria. Sí. Cuando, güey, le topas, pues. Ahí se le es. Tú no te compares nunca, ¿eh? Con Ayvin. Tú eres tú único a tus... Es que no hay nadie como tú, chino, la neta. No hay nadie como tú. No te preocupes, lo vas a lograr, chino. Lo vas a lograr. Yo confío en ti. Y al rato voy a echarme unas pitallitas en tu alberca, ché. Unas pitallitas. Dani, mándame saludos a los de Balsuda. Basaldo. Basaldo a Santa Bárbara. Ahora ahí está. Basaldo a Santa Bárbara. Sí. Por cierto, vamos a estar en Santa Bárbara el 21 de mayo. Hoy, la Gisela y un servidor en los Latino Business Awards. Vamos a ser los maestros de ceremonias. Sí, sí, sí. En Santa Bárbara, California. California, we got to be there doing what we do best. What do we do best, sir? No, no. No vamos a estar ahí. Los boletos están... De hecho, venden boletos para el evento, ¿verdad? Efectivamente, don Cheto, porque va a ser un evento donde se les va a reconocer a todos los empresarios, dueños de restaurantes, todos negocios ahí en Santa Bárbara, pero puede ir, también está abierto para el público y pueden comprar boletos. Va a estar, obviamente, usted, don Cheto, Kevin Ortiz, Maribel Guardia, Lorenzo Méndez y Ninel Conde. Sábado 21 de mayo, ¿eh? Sábado 21 de mayo, en Santa Bárbara. En el Arlington Theater, en Santa Bárbara. En Santa Bárbara. Y vamos, y conduciendo la Giselona y su... Y mi sugar. High blood sugar, Daddy. Concheto. High blood. Conduciendo ese motorzón. Señores, saludos, saludos para el San Miguel de Lagos de Moreno, de parte del amigo Java. Ok, Lagos de Moreno, Jalisco. Bonito Lagos de Moreno, Jalisco. Eddie Rodríguez, saludos para todos los de Irapeo, Michoacán. ¿Iraeo? Irapeo. Yo creo que es a Jorge, ¿hay un Irapeo? Es que tú siempre pronuncias mal. Iraeo, dicen. A ver. Iraeo. A mí también me mandó. Irapeo. A ver, entonces, no me digan. Irapeo, mío. Bueno, Michoacán, ¿para qué? ¿Para qué lo digan? ¿Usted es el Michoacán, don Cheto, no sabe? Irapeo, no, no está Irapeo, ya te voy a dejar checar aquí. Cercas de Morelia dijo, es Irapeo, ya me puso. Cercas de Morelia es Irapeo. Cerca. Oh, Irapeo, tapa, capa. Según yo. Eh. Según yo. Eh. Uh-huh. No, no sé, ¿no está para Charo? Ay, yo qué, ay, me pregunto a mí. ¿Qué, señor, no somos de Michoacán? Me está preguntando. Es que, pues. Le pregunta uno del DF y otra de Guajara. ¿Está cerca? Sí, tú las cinco. Si está cerca de Charo, ya está cerca de... Ah, sí, de allá del Estado de México. Sí. Oiga, mándale saludos a Yaritza Colli, que fue ayer su cumpleaños por parte de su hermana Elsie Vázquez. ¿A quién? Yaritza Colli. Quiero yo mandarle un saludo a Yaritza hasta mañana. En Seattle, nos escuches en Seattle. Saludos hasta Seattle, Washington. De Campeche. Concheto, hasta Patanban, Mich. Saludos, amigo Héctor Pérez. R&B, Ready Mix de Highland, California, de parte del Pony Aguirre. Monaghan's, Texas. A Brenda Gaitán de Monaghan's, Texas. Thank you. Saludos a los de Ario de Rayón, Mich. Saludos, Sergio Arroyo y a todos los de la Saucera. Claro, Sergio. Eres de Ario de Rayón. Chulo rancho ese Ario de Rayón. Nomás que me corretearon muchas veces a mí en ese rancho. ¿Por qué? Pues gente brava allí. Miraba yo a tu rancho y luego iban. Porque andaba ahí queriendo ir a ver qué. Andaba pues queriendo perjudicarlos con las bellas doncellas de ese pueblo. Así le hacen a los pueblos. De ese pueblo. ¿Cómo dicen los foreños? Las del barrio son paloario. Andábamos ranchando y pues luego salía la gente allí de Ario de Rayón. Pues sí. Chicoteados por el camino. Querían levantar a las pollas de un rancho ajeno. No manche. Y luego pues como ellas pues miraban unos pues guapos que venían del extranjero. Ay, señor, cálmese. ¿No? ¿Éramos pues del extranjero, de la sauceda? Oiga, Karen Martínez le manda saludos a todas las mujeres que limpian casas allá a Wichita, Kansas. Wichita, Kansas. Ah, caray. Y a mí mandó una persona que se llama Janet, Janet Baltazar. Saludos a todas las que limpiamos casas. Saludos, se la rifan. Y a mi esposo José Baltazar. Es cargadora en la Pepsi. Sí, pues cada rato se falta el trabajo. ¿Cómo se dice Pepsi en Guadalajara? Pepsi. La Pepsi. La Pepsi. La Pepsi. ¿Qué concede Pepsi? Ese vato, el esposo de ella, no se quiere nunca quedar al Lover Time. ¿Por qué? La raza dice, pues le voy a alzar. Sí. Saludos para Fanny Reyes Mojica en Cuernavaca. De parte de tu, Raúl. ¿Cómo no? Saludos hasta allá. Hasta Happy Verde y a Fanny Reyes Mojica en Cuernavaca, Mitch. Los que cumplen. No, Cuernavaca, Mitch. Cuernavaca, Morelos. ¿Cuál Cuernavaca, Mitch? Yo dije Cuernavaca, Mitch. ¿Qué rollo? ¿Cuál Cuernavaca, Mitch, acá? Ah, mira, está Jackie Fitness. Mi amiga Jackie Fitness es de Ario. Baby. Yay, 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 yay. Saludos a Ángel Espinosa. Tú eras de las que me correteaban por ti. ¿Hora qué? La revancha. Ahora que ya nos van a corretear. Saludos a Ángel Espinosa que nos escucha de Chicago. Saludos. Ah, es de mis mejores clientes en Gisela.com. ¡Anda! Ángel Espinosa. Patícanos un poco de Gisela.com y qué podemos encontrar por la bónica cantidad de 20 bolas al mil. Gisela.com, todo lo que nos subo en Instagram, ahí va a encontrar, viejo. No puedo dar un poco de loxo. Que, por cierto, ayer poste. Anoche, pues. Eh, bueno, saludos a Nueva Jersey. Eh, Efigenia. Saludos a Efigenia. Qué bonito nombre tienes, Efigenia. Chino, nunca manda saludos a Indiana. Para Martín Capuchino y la chinesqueda. Ahí está. Martín Capuchino, él mira todo un café. Sí, Capuchino. Ay, le dicen el café. Martín Capuchino, alias el café. Alias el Starbucks. Traigo unos chichis. ¿Y el pirata? ¿Y el pirata? ¿Y el pirata? Vale, cuélate. Ese y el de Baltasar. Saludos a Nebraska, siempre lo escucho. Saíd Fuentes. Saludos. Saludos a Nebraska. Oiga, saludos para los pintores del Isaac Sebastián. Dice, el chavalón que dieron, nos escuchan desde San Bernardino. Chavalón de San Bernardino, bien. El Isaac y el Sebastián. A mi copa, el buzo y gym de Santa Bárbara, que ya está bien mamadolores. Ya existe pierna y brazos. ¿Para cuándo cara? Señora, a ver, enseñe. Sí, está bien mamadolores. Perros pierna, no mis güeyes, irá. Juan Matul, saludos, 100% chapín. Ahí está. Sí, pero ¿cuándo era cara? Este ve madurito, ¿verdad? Irá, sí estaba en el 2021 y fue bajando. Ya qué tan machón, irá a lavar. Irá a lavar. Saludos a Cristi de Missouri. Trabajas en el FEDEX. Es de la salseda. ¿Cuánto cuero puedes pa' qué de ti? Trabajas en el FEDEX. Ok. Bueno, Juan Matul, ya le dije, 100% chapín, saludos. Saludos a todos los de Guatemala. ¿Los chapines de Guatemala? Sí. Atracho es Hondura, ¿va? Hondureño. Hondureño, ok. Saludos a Arlington, Texas, hasta Zacatecas. Domás. Domás Garré, dice la Ferrari. Yolita Motita, saludos. Domás Garré. Don Cheto, dice Iberra, mire si puede mandarle saludos a... Pues mándalos tú. Mándalos, pero de... ¿Cómo se llama? Frank Ramírez y Marisela. ¿Son papás de...? De Iberra Ramírez. Iber. Amigo Fran, doña Marisela, los saludo con el cariño de siempre. Bimbo. Un abrazo para ustedes y un beso tronado. No más a doña Marisela, al otro, al otro, al esposo, no, porque por qué más nos vamos a ver. Este, les goto de Morren, Morren, saludos. Saludos para... ¿Dónde estás comiendo? Ya te vi que te has cosa la boca ahí. No me eché nada a la boca. Saludos para la gente de Alabama. Alabama. Para Cristóbal de Ayala, Guanajuato también. Saludos a la gente de Alabama. Alabama, Chequín Núñez. Saludos a... Cumplí 22 años de casado con Melina Aparicio. Mándenos saludos. Chengu y Melina se aman. Chengu y Melina unidos por el amor. 22 años soportándose, 21 años diciendo, ¿qué perra estaba yo pensando que soy yo con esta persona? No manché. Le iba a mandar saludos a Antonio, pues mejor ya no. A Laurelis de Jacón. A los Laurelis. Ah, el barrio Laurelis, ahí de Jacas. ¿Dónde es Jacas? Jacona. Ah. Dale. Oiga, saludos para el Josué Josh Smith, que para Tecalitlán, Jalisco. ¿Quieres saludos? De Tecalitlán, los zones. Es a Pedro Sucampar. Deja que sí le manda un saludos a Antonio Andrade. Saludos a la gente de Seattle, a la familia Andrade Zamora y arriba a los Saunders. ¿Qué? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los que le ganaron Pumas? Saludos para Santa María del Refugio y Rincón de Tamayo, Guanajuato. ¿Cómo, güey? No. Saludos a Maui, a Hawái desde Teocaltiche, Jalisco. Teocaltiche, Jalisco. Para Erwin José, que nos escucha de allá. ¿Qué? En Maui. You're welcome. A ver, es de Teocaltiche, ¿se llama Maui? No. ¿Cómo se descompone? Saludos para Erwin José, que radica en Maui, Hawái, desde Teocaltiche, Jalisco. Porque allá no se escucha. Sí, acá está San Juan de los Lagos, Yagualica, Jalisco, mucho güero por allí. Para los altos. La Chona. La Chona ya está acá para rumbo a Aguascalientes y La Chona ya. Cómo, a ver, espéreme. ¿Hay un lugar que se llama La Chona? Sí, Encarnación de Díaz. Encarnación. Se llama Encarnación, le dicen La Chona. Encarnación de Díaz. Y le dicen La Chona. Y luego tiene la leyenda de que el camión decía que cuando se paraba ahí en Encarnación de Díaz, cuando llegaba y se subía gente, decían, decían los del camión, subanse los chones, bajense los chones, los que eran ahí de La Chona. Ah. Sí. Miren. Mira, y ahí cerca hay un rancho que se llama Santa María Transportina. ¿Transportina? Transportina. Hay Alitu, hay Alitu, vale, hay Alitu. ¿También andamos medios exóticos en Jalisco, da? Suele pasar allí en este... Es que ir a... Ahí por eso no se quedó pues el regimiento, los regimientos franceses. Por eso tantos güeros camarones hay. No, no, camarones no. Sí están güeros camarones. No es cierto. El güero camarón, o sea, hay una genie, pero en partes de Zacatecas y Aguascalientes y Jalisco hay mucho güero camarón. ¿Qué es el güero camarón? El güero camarón es uno de esos güeros que cuando hace calor se ponen bien rojos. Estamos a la Ferrari. El güero camarón, pues, así se les llama, güeros camarón, porque con lo caliente se ponen rojos como los camarón. Hay una genie, nomás así se les dice, güero camarón. Regresamos con Don Cheto. Si cuando te preguntan por tu posición favorita dices, defensa central, tú necesitas escuchar a la sexóloga, Evelmira Cárdenas. ¡Señores, buenos días! Cuatro después de la hora, buenos días, familia. Ahí andamos al puro trillón, hijo de la tiznada. ¡Happy Friday! Me acompaña el locutor más guapo del cuadrante. Me hablaban. Todas las chicas dicen, guau, el chino tiene algo que no sé, pero sí saben, el chino al aire. Ay, señor. Usted lo va a volver loco con todo lo que le miente. ¿Cuáles chicas juegan? Le faltó, sí saben. ¡Ay, sí saben! ¡Sí saben! ¡Sí saben! Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Eh, bien, el locutor más sexy. Cuando perras. Y ellas lo saben. ¿Cuándo perras? Interesante, misterioso. Imagínate, o sea, imagínese, interesante, las mujeres que quieren salir de cita con Chino, salen de cita, las va a llevar a cenar a una taquería. O sea, ¿qué tiene eso de interesante? No, no las lleva, no las lleva a lo que vamos, a lo que vamos. ¿Qué tiene eso de interesante, señor? Yo tengo que estar en mi casa, entonces no podemos perder tiempo en los tacos, compadre. ¿Cuál, Demi? Entonces, ¿cuál es la interesante para usted? Pues que es un tipo interesante. ¿En qué? Si yo fuera mujer, sí, yo sí saldría. Ay, no, eso no es nada interesante, señor, discúlpeme. You got low standards, bro. Ya. Me acompaña la bella Giselle, bravo. Eso sí. ¡Calladita! Eso sí está bonita. Eh, 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 eh. ¿Le gusta qué yo? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Quién sabe qué? Eh, eh, eh. Me acompaña aquí el señor Mostaza, Zay García Solís. Presente, señor, buenos días. ¿Va a la mostaza, Bali? Sí, señor. Con esa chamarra. ¿Va a querer que le embarren la mostaza? El que se rosa, el que se rosa con los grandes. Correcto. No, te rosa, porque entrevistó a... A ver, repítala, ¿el que qué? Eh, entrevistó a Tom Cruise. Sí, señor. O sea, que Zaid se rosa con los grandes. Correcto. ¿Cómo? No sé. ¿Gorrito? Es que están unos perrotis ahí afuera. Zaid se rosa con los grandes. ¿Qué? ¿Garrotes? Eh, que hay unos perrotis ahí. ¿No oís que hay perrotis, no? No. Yo oí garrotes. En los controles, la chica. Tirli, 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 Ferrari. La mostaza con los... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¡Ay, gracias, Don Chico! ¡No más garré, Don Chico! ¡No más garré! ¡Ah, garré qué! ¡Garré! ¡No más garré! ¡No más garré! Ya me di cuenta que sus favoritos en este show son los que no hablan bien. Porque como viene usted a ser el único en hablar, es lo único que le interesa. Productor asociado, el Chapin García. Y en los teléfonos. La Chucky. La Chucky. La que dice el tráfico bien sexy. Un accidente con cuatro muertas. ¡Ah! ¡Qué desastre! Quiero dar la bienvenida a nuestra sexóloga del día de hoy. La mejor de México. Edmila Cárdenas, como todos los viernes. ¡Ebel! ¡Hello! Hola, mis queridos amigos. Buenos, muy buenos días. Buenos días, Bella. Don Cheto, con usted... Con usted otra vez hay un pendiente, Don Cheto. ¡Aguá! 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 Resulta, le tengo la noticia que cree que el engaño se va a seguir manteniendo oculto. Pues estoy trabajando, Don Cheto, con Marisol Terrazas. ¿Siguen peleando por este mono? ¡Siguen peleando por este mono, Don Cheto, ayer su mensaje fue... Amiga, dile por favor a Don Cheto que lo amo. Sí, yo también, pues. Oye, pero ¿qué le ven a Don Cheto más, amiga? Lo celo. No, que tú no ves. Algo que tú no has visto. ¡Ah, sí! Sí, o sea que no sé yo tampoco. Edelmina, no tengo comentarios sobre esta... Sobre estas declaraciones fuertes. ¡Ah! Este triángulo amoroso. Este triángulo amoroso, ¿verdad? Pero a mí me parece que Edel puede tener relaciones abiertas. Ella se me hace una mujer muy abierta. ¿Sí? Sí, sí. ¡Ah, tu amigo mío! Conmigo no hay problema siempre y cuando sea bajo acuerdos y consenso. Pero él en un momento me mencionó que las rubias... Pues las rubias si hubiéramos... Ah, sí, viejo. Discutimos sobre el amor de Don Cheto. Claro, como buen prieto que soy, las rubias nos gustan mucho. Y como buen ranchero, las fresitas está ahí. ¡Ay, ay! Edelmina, curiosamente, el tema de hoy precisamente es cuando una pareja llega a acuerdos de cierta libertad o de mucha libertad, pero de una manera sana. En inglés se llama... No, no, no. En inglés se llama... La palabra que les dije ahorita, nada más que no la pronuncio bien. ¿Cockolding? Se llama cockold, que es básicamente cockold, que es una persona, un cockolder, es un vato que le gusta que, por ejemplo, que su esposa tenga sexo con alguien más y él nomás esté de espectador. Viendo. Ajá. Exacto. Que le excite que alguien más haga suya a su mujer. Ahora, es mi impresión, Edelmina, o nomás los hombres son los que les excita eso, o también hay mujeres que dicen anda con otra y yo nomás te miro. No, la gran, gran, gran mayoría son hombres. Es una actividad sexual que se inicia en los años más, más, más en específico los años ochenta. Y eran hombres de raza blanca que lo que más deseaban es ver un nivel de competitividad frente a él, pero bajo su permiso. Porque ellos decían que querían que hombres de color, por tener su miembro viril un poco más grande, podía estarle dando mayor satisfacción a su pareja. Eso se pensaba en su momento, claro está. Y además, qué absurdo, porque hoy sabemos y hablamos que no tiene nada que ver el tamaño en el placer de las mujeres. Pero hay un término, mis queridos amigos, mucho más asertivo con respecto al tema que vamos a hablar hoy, es el ver a mi pareja teniendo sexo, o el que a mi pareja la vean en alguna actividad sexual. Eso es algo normal, es algo sano, es algo pervertido, es algo que me afecta, porque además es una fantasía que constantemente transita en mi cabeza. Esto no es desde hoy, eso viene desde los griegos. Había de hecho un rey griego que se llamaba Caudales, y él ocultaba a su principal consejero en el closet, bueno, en su ropero o en su armario, para que observara a la esposa desvestirse. Cuando la esposa se entera, se molesta muchísimo, pero también habla con ese consejero, acuerdan matar al rey, así fue, el rey se llamaba Caudales. Entonces matan al rey, asciende el consejero, y la reina pues sigue como reina, porque se casa con este señor. La práctica donde el hombre le gusta ver a su pareja teniendo sexo, pero al mismo tiempo también es mostrar imágenes de su esposa y decir, ¿qué harías con ella? ¿Qué te gustaría hacer con ella? O que la esposa le esté narrando eventos, tal vez de fantasía, tal vez de imaginación, o realidades, donde ella tiene práctica sexual con otra persona. Eso también se llama candaulismo. Entonces, ahí les va. Esto a muchos hombres les lleva a un nivel de excitación tal que avala la alza en mi consulta la disconformidad o la molestia de muchas mujeres que dice, es que mira, perdón, esto se está volviendo tan, pero tan exigente de su parte, que si en mi contacto sexual no le platico o no le narro una historia donde yo estoy con otro hombre, pues no más nos excita, no más se molesta, y esto ya no me está gustando, esto ya no está aquí, porque además él siempre me pide, no, 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 ahora sí, ¿cuál es el problema y de qué se trata? El asunto es que el hombre se siente más poderoso y más potente sexualmente el saber que su pareja está teniendo placer, le gusta, pero él, él tiene el control de la situación, tiene mucho que ver con el exhibicionismo, porque está sentado, contemplando, viendo y disfrutando. A ver, vamos a hablar primero de los problemas, de lo que se supone que es placentero, obviamente es una fuente de muchísima excitación para el hombre, cree que esto adereza el juego sexual, y además él piensa que está soltando el control para que su mujer, su esposa o pareja se le esté pasando súper bien, sin embargo, obviamente se considera pues una transgresión, a esas personas que buscan el placer y se animan a estar probando constantemente este tipo de experiencias y obviamente entrar y salir de esta actividad, porque muchos dicen, vamos, 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 y después, espérenme, no voy a parar tantito, sin embargo, pues es una práctica que continuamente va a traer muchas repercusiones cuando no hay comunicación, cuando no hay consenso, cuando la mujer es obligada, cuando la mujer es chantajeada de si no haces esto o te conviene porque tú eres la que tienes el placer, sin embargo, son ellos los que tienen el control, son ellos quienes no cumplen las reglas establecidas de las relaciones de pareja y esto se empieza a volver un problema cuando él dice que necesita constantemente estar repitiendo esta experiencia y no solamente lo hace para satisfacer a la pareja, sino para estar satisfaciendo sus propias necesidades. Esto puede generar culpa, celos, autorreproches, conflictos, obviamente la mujer se siente que son propietud. Sí, pues ya nada más, si no está con alguien más, ojalá. Sí, claro, por supuesto, y hay algunas, algunos hombres que toman fotos o videos de sus parejas sin su consentimiento y empiezan a publicarlas y lo primero que dicen es ¿qué harías con ella? ¿qué te gustaría practicar con ella? ¿hacia dónde vamos a llevar esto? Entonces, iba a la alza, queridos amigos. Es una... Yo tengo una... Yo, uno oye cosas, pero no todo uno cree, pero yo tenía una, un conocido que él me contó, muchacho joven, soltero, que le rentaba, como es muy común acá en Estados Unidos, le rentaba un cuartito, una pareja, y un día la muchacha, el señor, el esposo, le dijo a ella, este, Ganda, que está con mi esposa aquí, si quieres seguir estando aquí con nosotros, métete con mi esposa y él nomás miraba. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, el esposo, el esposo de la muchacha, de la señora, él le dijo a él que si quería seguir viviendo ahí en la casa, tenía que estar con su esposa íntimamente y con la esposa de él. Y él podría ver. Y él nomás estaba viendo, dice, no, y el vato nomás sentaba en una esquina, en una silla, viéndolo. Entonces, primero estaba raro y luego ya como que le empecé a agarrar gustito, pero ya como a la quinta, sexta vez, que ya empezaron a exigirlo dos veces por semana, yo ya no, ya no, ya no se me hizo bonito a mí porque ya me sentí como un objeto y un día agarré mis garras y me fui sin decir bye bye. Vato que se raja con la chica. No, no, es que tú eres muy vosgo, es que tú eres muy vosgo. güey. Me sentí usado, te jagaron mis cosas y me bajaron. Oye, ¿cómo no? Me están diciendo que si no te corren de ahí. Lo mismo le dijimos al chino y aquí sigue. Edad que no está tan como lo plantea el chino, Edelmira. No, 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 esto realmente no es fácil. Para empezar, hacer este tipo de actividad tiene que ver mucho con la comunicación de pareja. El problema es que muchos hombres piensan porque te poseo, te comparto y creen y dicen si otro vato viene y le da placer, pues ella va a estar encantada y feliz. Sin embargo, esto también para la pareja, o sea, el varón, es una manera de compartir diferentes formas de deseos y fantasías. Para muchos es una fantasía y lo hemos repetido en muchas ocasiones. Hay fantasías que deben de quedarse como lo que son. En fantasías, cuando no hay comunicación, cuando eres obligada, cuando te chantajean diciendo esto es para ti, si no te gusta, allá tú. Y esto se va volviendo constantemente una prueba, un desafío, ¿no? Para estar probando constantemente el amor. Sí hay algunas maneras de decir, a ver, quien lo quiera practicar, ¿de verdad está chido cuando lo acuerdan? Cuando ambos deciden que quieren probar una experiencia nueva, o que se quieren aventurar en el mundo del candaulismo, como yo le dije anteriormente. Entonces, ahí va, fíjense bien, Don Chet y Carmela pues deciden entrar en este. Ay, a tú le. Está bien, pero vamos a suponer que sí, pues. Vamos a suponer sobre todo que Don Chet siempre yo no puedo, ya estoy grande, pero qué tal si ahí viene un colágeno, o digo, perdón, ahí viene alguien por ahí que decide trabajar con Carmela y usted está de acuerdo y Carmela también. Lo primero, hay que pensar los pros y los contras personales. Primero, o sea, a mí en qué me afecta y a ti en qué te afecta y después hablar con respecto a la pareja, o sea, en qué nos afectaría como pareja. Dos, acordar y poner acuerdos, o sea, en qué siento que yo no quiero que beses esa persona, yo quiero que no dure más de medio, más de media hora, este, no quiero que tengas contacto fuera de la intimidad con esa persona, ahí hay que hacer acuerdos y obviamente no generar compromisos emocionales, o sea, que se vaya a enamorar alguno de los integrantes de esta actividad sexual, obviamente hay que evitar situaciones de riesgo, o sea, hay muchos que van y dicen en la calle pasó alguien, me engaché para acá, este, vino un amigo a echarla, venieron a pistear un poquito y con este, pues órale, hay que estar evitando riesgos, hay que usar con, hay, obviamente también es un alto riesgo hacerlo con alguien conocido, don Cheto, por favor no le hable al chino para esta actividad. No hombre, qué güey, y son este herpeciado aquí en mi casa. ¿Cuándo qué rato? Traes algo allí en el lado del labio, vale, ¿qué será? A ver, chinos y tres, ¿cuál? Ay, sí, cierto, un granito, un gran, hace un barrito, le da, un herpes, uno que está morro, herpesazo, definitivamente tiene que tener ciertas reglas y todas estas que estaba mencionando, son las reglas a seguir, me da protección, no ver si fuera de ahí, que tenga una duración, dijo una curiosa, muy curiosa, pero que sucede, que es, no beses a esa persona, que los besos son como más sagrados, por así decir, ir y no todos acceden a eso, va en aumento y también en la comunidad latina, mientras, en el caso de las mujeres, ¿cuál sería el mensaje para ti, Edelmira? porque al principio mencionabas algo como, si tú lo quieres hacer, hazlo, si no, no te, no que no te mangonía este tipo, ¿verdad? sí, 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 don Cheto, porque parte de la manipulación, manipulación, exacto, es que el hombre empieza a decirte, tú eres la ganona, tú eres la que vas a tener sexo con la otra persona, y yo nada más voy a estar como el chiquito, no más, no se dejen manipular, toda práctica sexual, tiene que ser bajo acuerdo, bajo consenso, lo que tu estómago te diga, ¿qué significa? una cosa es lo que dice tu mente, y otra cosa es lo que dice tu corazón, si tu mente dice, pues sí, es verdad, yo soy la que voy a tener ese contacto sexual, hay que ver, en realidad, si esta práctica es más para excitación de tu pareja, que para lo que tú quieres practicar, entonces, el asunto hay que especificar, esto es una fantasía, la vamos a llevar a cabo, por lo tanto, estamos de acuerdo, sí, ¿cuál es el pro? ¿cuál es la contra? ajá, ok, mientras esto no se vuelva la práctica sexual más recurrente, y nos dejamos de construir como pareja, luz verde para eso, don Chep. Buenas, buenas a eso, yo más quiero agregar algo, si hay alguna mujer que tenga, o una pareja que tenga estas, estas, este, ¿prácticas? que quieran prácticas, a mí no me miren, a mí no me miren, a mí no me inviten, yo no voy a ir, nomás les quiero adelantar, yo no voy a invitar, señor, no sabio, no, a lo mejor dices, la mujer, yo quiero, espero, o un vato dice, don Chep, yo no puedo, yo no. Yo no veo a ninguna mujer, perdón, pero allá afuera que digan, ay, viejo, tráeme a don Chep. por si Justin K, por si Justin K, you never know, por si Justin K. You never know. Edmila Cárdenas, te mandamos un abrazo, hasta Ciudad de México, te queremos mucho, y recuerda tus redes sociales para que la gente te eche ahí un mensajito, terapia en línea también, que tantos resultados buenos, positivos, ha tenido en parejas, y también individualmente. Amén, don Chep, amén, gracias. En mis redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en Facebook, edelmira.mastersex, y no hay problema, don Chep, yo puedo verlo teniendo sexo con otra persona, yo no tengo problema con eso. Ay, Edelmira, por el lado. No es celosa, don Chep. Edelmira, hasta me voy a tapar, yo voy a ubicar a con mi sombrero, y yo no sé. ¿Por qué se chivea, oiga? Edelmira Cárdenas a mí. Deje se cae. Ay, ojalá tuviera yo los 40. Para que hasta petróleo se acaba, y hoy juega hasta petróleo. Sigan en sus redes, sea la mejor sexóloga de México todos los viernes, Edelmira Cárdenas. ¡Bien! Don Cheto, al aire. Señores, buenos días. Estamos en vivo 35 después de la hora, en vivo live, broadcasting live, como quiera que sea. Ay, qué perro se escuchó, broadcasting live. Ok, vamos, este, quiero escuchar, no, ¿sabes qué? También las solteras y las casadas, todos van a jugar en este juego. Vamos a jugar un juego conmigo. Este vato le pidió matrimonio a su ruca, perdón si diga ruca, pero es que... A su mujer. A su novia. A su novia. A su novia. Pero novia, esposa, lo que sea, yo digo ruca. Es not cute. Porque seamos cholos, ¿eh? No, no diga ruca. Cholos, homie. ¿Sabes qué, homie? Seamos cholos, ese. Pero yo no soy chola, entonces a mí no lo les di. A su novia. Homs. Este vato le pidió matrimonio a su ruca en una, en un parque de diversión en la Rueda de la Fortuna. Y la morra le dijo que no. Pues no. ¿Cómo estuvo el Jali? Sé breve, chino. No, nada más, porque como usted lo dice, Paola Díaz, iban con su novio, se fueron a una montaña rusa, y en la montaña rusa le sacó el anillo. Entonces ella no sabe ni qué onda. Pues imagínense con la adrenalina, la subida, las bajadas. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué dijo ella? No. Ok, no. No quiso la morra. O sea, obviamente en ese momento le dijo que sí, pero no estaba de acuerdo, dijo que no le gustó. ¿Cómo fue su propuesta de matrimonio? Es que los hombres sí podemos llegar a ser muy, muy estúpidos. La neta sí. Muy estúpidos. Mire, sabemos que... ¿Sabía que ya hoy hay compañías que te ayudan a planear tu pedida? Ay, no, ni empieces con tus cosas. yo, yo, sí. Cuando estén en una relación seria, le voy a decir, ¿sabes qué? Contrata una compañía para que te dé ideas. Ay, chiquita. Yo así era, en un caldo de pollo, cuando te lo estés comiendo, en la patita del pollo, ahí va a estar el anillo. No. Esta pata, ay, ¿qué es esto? En la patita del pollo, el anillo ahí. Ay, no. Es un anillo, guau. Y yo así, enfrente de ti, limpiándome, sudi, sudi del caldo. ¿Tienes que estar conmigo? Ay, no quiero. Es que está bien chiloso. Así yo. Y que le digan, no, porque soy vegano, y mataste un pollo. Que la pata varía así, el anillo. No, señor. Ok, vamos a, vamos a costurar de esto. ¿Cómo, cómo quieres y cómo definitivamente no quieres que se te? Ah, que está chido. ¿Cómo quieres? Y cómo no. ¿Cómo visualizas tú? Y cómo no quieres definitivamente que sea. Yo. La pedida de matrimonio, ¿va? ¿Se vale también a quien ya le pidieron? ¿Y que no le gustó? Sí, también pueden decir, también pueden hablar a las que les gustó y las que no les gustó. Es que mire, salió otra noticia de un vato le pidió matrimonio a su esposa en el McDonald's. Ay, ¿no quiso o no quiso? No, no quiso. No, pues en la línea. Que la regó. Él le hubiera puesto en un nugget, ahí hubiera clavado la nique. En los fries, en los fries. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo visualizas tú, mujeres, tu pedida de matrimonio? Y cómo definitivamente no quieras que fuera. Ni más. Vámonos, el número de cabina. 818-563-1055 o las redes sociales de Don Chetola Irem. Uy. Estamos al aire con Don Chetola. Señores, muchachas, chicas del coro. ¿Cómo le gustaría que se le dé, cómo visualiza usted que le dan el anillo y cómo no quisiera que se lo dieran? Ay, yo ya tengo. También hay espacio para las que quieran compartir cómo se los dieron a ellas, pero con la condición de que vamos a criticar cómo fue. O sea, no se sienta, porque es puro cotorreo aquí y estamos dando ideas. 818-563-1055 para la gente que quiera compartir y bueno, a ver, bebé. Ay, yo tengo el miedo de cómo no quisiera. ¿cómo visualizas que el que sí sea? Yo pienso que a mí me gustaría que me pidieran en un lugar en la playa, porque yo soy mucho de la playa, no sé, que le agarren producción en la playa. Sí. Como no me gustaría, pero me gustaría que estuviera mi familia ahí. Ay, no, Giselle, ya pilmamuda, ya toda sesentona, talegona, pilmamuda. Me vale, es mi pedida, no la de usted. Está bien, nomás quiero decir una cosa. Si yo voy a ser tu novio, no voy a ser, Edad, pero si voy a andar contigo, a ver, invitar aquí a estas gentes, no. You couldn't invite their family. Y una ballena brinque, saque de la boca. Bueno, ya le puedo decir como no quisiera. En la playa. Y que estés la familia de él y en la playa. Ya tenía ahí toda prestenciosa, con vestido blanco y las patas, las patas ahí, descalzas ahí. Las patas. Y aquel estúpido también de blanco ahí, en la puesta del sol. Y tu familia escondida atrás. Morando la mamá. Y ok, ¿cómo no te gustaría? Ay, a mí no me gustaría en un lugar público como restaurante. ¿Por qué? Especialmente así, no sé, le voy a poner un ejemplo, un ejemplo que estés comiendo y empieza la banda. Tú eres como el agua clara que viene del cielo. Yo porque quiero, que me quieran. Que venga el estúpido con su anillo. Ay, no, señor. Tú así la Ferrari eres como mi salida de ella. Yo quería una banda. Y en el delito. ¿Por qué eres banda? Haciendo un restaurante de marisco y ferreta. Tú bien enchilada, de la guachila, así su disulina roja. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Yo como lo visual, tú tú y como quieres que sea, porque yo lo quiero privado. Just me in him. Yo sí lo quiero privado. Algo romántico. Y that's it. ¿Pero en dónde? Define romantic. Algo privado. Algo. Algo. Algo restaurante. Maybe en su casa. O también, si quiero, maybe mis parents o mis familias. Para remancar después. Lo que quiere la Ferrari es que le pida el matrimonio, sea como sea. ¿Cómo no quieres que te pida el matrimonio? En público, en el restaurante, en donde, que no haya gente. Allá. Ahí te va a ir. A esta morra dice que le han dado dos anillos. Somos dos. Dices ahí. ¿Qué? ¿Cómo estás? No diga mi nombre. Me dieron dos anillos. El primero, el peor de todos. En un restaurante. ¿Qué le dije? Se paró y delante de sus amigos, porque era un restaurante y de karaoke. Ay, no. Y llevó a sus amigos y me dio vergüenza. Entonces yo me dio vergüenza y le dije que sí, pero en realidad después le dije que no. No, obvio. Claro. Y le dije, la verdad, morro, solo te dije que sí por tus amigos, pero no. Gracias. El segundo, me llevó un huevito sorpresa y dentro venía el anillo. Con ese llevo 10 años ya de casado. ¿Un huevito? ¿Un huevo sorpresa? ¡El Kinder, viejo! ¡Es que es de los míos! Mira que hay un huevo Kinder, ábrelo. Mira. ¡Ay, salió un anillo! Le puedo decir este que me pidió que no dijera su nombre. Dice, mi prometido me pidió matrimonio en mi cumpleaños. Era de disfraces y yo fui la única estúpida ridícula que se disfrazó. Todos los invitados sabían que me iba a dar el anillo, menos yo y mi familia. Y ahora que miro las fotos me miro bien ridícula con la cara pintada y todo. Él tenía su disfraz en el carro y me dejó hacer el ridículo sola. ¡Se manchó! ¿Pero se casó con él o no? Pues sí, es un prometido. Ah, muy bien. Oh, pero no le gustó, ¿verdad? No, porque... ¿Cómo le hubiera gustado? Pues no me dijo cómo, pero dijo que sí le pidió el matrimonio a ella. Pero también, a ver, lo único de todo el matrimonio, a ver, nada más le quiero decir, amigues, amigues, mi escuadrón tóxico, les voy a decir la verdad, lo único que va a planear el vato en toda su pera relación es cómo les va a dar el anillo. Déjenla que lo haga como le dé su bomba gana. ¡Ay, no! La boda y todo lo van a planear ellas. No, 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 no. Todo lo van a planear ellas, todo lo van a controlar ellas, la casa, todo. No te enojes, pues vale. ¿Cierto o no, señor? Ay. Sí, pero no te enojí. Señor, es que no. Como que no tengo este tema porque a ti te han dejado plantada, ¿verdad? A mí me han dejado plantada, señor. A mí me han entregado dos anillos y yo he entregado uno. Dice, don Cheto, a mí mi anillo me lo dieron en una rebanada de pastel. A mi esposo se le ocurrió la genial idea de meterlo en una rebanada de pastel. Ya me andaba tragantando cuando le di la mordida me dolió el diente. ¡Ay! Obvio. Obvio real. A ver, Zahí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿De qué? ¿De qué? Pues sí, de que uno puede dárselos donde uno le nazca. No, 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 no. Pero sí hay que, pero hay que no ser tan... Me explico. Lo que pasa es que, mire, la mujer lo que quiere es que estar bien vestida, que la graben bien del lado que le gusta, que no vaya a salir. O sea, la verdad. Que sea memorable. Sí, ahí vas, pero tú quieres que haga un perro dron arriba grabando. Sí, eso hace... Hoy en día... Hoy en día... ¿Qué nazi? Hoy en día hasta contratan a un fotógrafo profesional para que tome y capture ese momento. Perdón que te diga y que te dé la contraria. ¿Eso quién lo hace? No, señorita, ¿sabes la gente que hace? ¿Qué? Tú eres... El restaurante y la banda cantando esa. Exacto. Pues yo ya... Sí, tú ya te vas muy a la high, así de... No, no es que... Tú quieres que voy a estar contratando un mendigo dron y lo que quiero es que ya se... Vámonos a lo que vinimos. ¿A qué? ¿A cómo? A cobrarla. A cobrarle lo del restaurante. Sí, ya, vámonos. Yo nomás digo, como dices ahí, tienes la única oportunidad de hacer algo chido y salen con su patada de babas, no, gracias. Mire, don Cheto, ahí le va la mía. Hijo de latinazos. Mire, a mi esposo se le ocurrió darme el anillo en una bolsa de papitas que a mí me gustaban mucho. Ay, no. Entonces, cuando llega con la bolsa, me la da y yo le digo, ay, ahorita, pues yo no sabía que venía el anillo allí. Mi hermana me dice, dame, y ella fue la que metió la mano y sacó el anillo. Estúpido. Ah. Ese vato. A ver, ¿cómo si te ocurren una bolsa de papitas, Vale? No le hagan al chistoso, güeyones. Es que por hacerle al chistoso, yo siento que el chino es de eso, que por hacerle al chistoso va a acabar la regándola. Obvio. ¿Verdad? No, no. ¿Cómo se le echitó a la güera? En el hospital le dijo que se casaron a punto de parir. Ya, no, ya había parido, estaba llorando, ¿qué vamos a hacer? está, güey, bebé. Ya, 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 Con el tacto del chino, ¿ah? No, chille. Este, ¿tú está ahí? ¿Yo qué? ¿Qué tal no te hicieron? Dos veces cada vez. En el jacuzzi. Válgame la. Una vez, una vez me lo pusieron en el collar de un perrito Yorkie que me regalaron allá en Inglaterra y en el collar venía el anillo entonces me regalaron el perrito y yo estaba feliz con el perrito y me tardé como 40 minutos en descubrir que había un perro anillo en el en el perrito y la otra vez fue con la Rubio que me dijo que la fuera a visitar y ella me dio el anillo en el en el hotel. ¿Pablina Rubio? Sí. ¿Pablina? Oyes. ¿Qué te iba a decir? Fue en un jacuzzi. ¿Cómo no te gustaría que te lo dieran? ¿Tú eres? ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres del cielo! No, a mí me da... Mientras sea la persona indicada que me lo dé como quiera. Dice Don Cheto buenos días a ver si todavía me alcanza a leer a mí mi esposo me lo dio en un muelle y que se le cae el anillo y nunca lo encontramos. Estúpido. Dice Daniel pues yo a mi ruca le di el anillo en mi cuarto cuando estábamos viendo la tele. Yo sé que estuvo naco pero pues ya ni modo. ¿Neta? ¿Qué es güey? A la de... Estaba viendo la tele y volteó y te quieres que... Sí, ahí el cuarto. Ah, dice yo le pedí matrimonio a mi esposa y antes de que me contestara me dio una prueba de embarazo positiva me ahorré la boda. No manches. Dice Don Cheto a mí me pidieron el mes pasado en diciembre pasado en Colorado viendo las montañas lo malo es que yo traía COVID y no lo disfruté nada porque andaba bien mala. ¿Será Don Cheto que no hay pedida perfecta o qué? ¿O hay gente que nomás de plano no le echa producción? No, pues yo siento que... Siento que el fracaso puede ser el hacerse el chistoso. Ok. Los vatos podemos pecar de chistosos y podemos caer en algo que a la morra no le va a gustar. ¿Verdad? Claro. Sí, como ponerla así en el caldo de pollo en la pata del... O la que sugirió usted. O la que sugirió, no. Por hacerse el chistoso o las papitas que dijo la muchacha esta de las papitas. Sí, no inventé. Con la pan de banada de pastel. Ah, sí. Don Cheto al aire. ¿Todo qué? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, Don Chetito. Yo no me acuerdo del avionazo, pero... No, adelante, va, va. ¿Que siguen comiendo? ¡Irela, ábrela! ¿No puede ir el aro? No, ya no. Está comiendo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué lo invitas? Comezola. Comezola. Para piñado. Ya nos vamos. Para piñado te vas. No me estás albureando, estúpida. ¿Qué te haces? Oye, hace rato se nos quedaron muchos saludos en el tintero. Ah, no, pues... Saludos a la gente de la piedra Michoacán que vive en la finiquera, mi copa Julio Lalo Hernández, allá en la finiquera, a los de Marabatío, desde que vivimos en Jorbor, sale mi copa Jando, ahí le va, para Marabatío, Jorbor. Saludos con mi hija Andrea, lo escuchamos. Hoy no tuvo clase mi hija Andrea y lo estamos escuchando y lo vemos en la televisión. Lili Ortega, salud para ti, Lili, para tu hija. Es un gusto verlo en la tele, don Chito, yo me emociono, yo la neta me siento a verlo. ¿Sí? Sí. You're so cute. ¿Tengo talento? Sí, don Chito. Oh, mira. Pues gracias. You make it fun. I make it fun. You make it so much fun. Sí, la gente sí. No me veo muy papado. No, you look adorable. No, es normal, o sea, ni en la tele, la vida era normal. Porque yo me estaba viendo la foto que nos tomaron y dije, ¿y esa papadota me la photoshopearon? ¿O qué güey? No, eso es normal, don Chito. Es el papado enloja del cuello. ¿De quién va a sido? Es el músculo que tienes en el cuello. Sí, ¿verdad? De tanto mover la mandíbula al tragar. Ya nos vamos, Ferraria. ¿Quieres agregar? Sí, un saludo, señor. ¿Para quién, señora? Ay, así hablo. Para, espérame, ay, eso me perdió. Aarón. Ay, ¿dónde está? Y su grupo ilusión. No, Aarón Aguilar. ¿Y ese quién es? ¿Es el nuevo? Cuéntanos. Nueva víctima. Nueva víctima. A lo mejor es su primo o algo. Aguilar, que la gente de Nayarit. Ay, sí, chiquita. No, no, no. No, no, es el nuevo. Sí, sí. Muy movidos los nayaritas en el programa, ¿eh? Es una noche de Nayarit. ¿Ves? Ya nos voy a mandar saludos. Es una nueva víctima, ¿verdad? La banda que tiene. No, no es. I got red, girl. I always get red for everything. I don't know, Rick. No manda saludos y nomás manda uno y a un vato. Esas uñas rojas que Ferrari no están muy sensuales para tus manos. No, they're cute, ¿no? They're really cute. Está bien. Vamos, Chinel, vas a ir a Chicago. Sí, voy a Chicago, señor. Se casa tu cuñada. Mi cuñada se casa con un güero. ¿Gabacho? Sí, un gabacho. Pero buena onda, fíjese que todo dar. Son de los que le gusta y trata de encajar. Oh, qué buena onda. O sea, le gusta la cultura. Sí, o sea, por ejemplo, se lleva al Monterrey y a los partidos de béisbol y lo lleva a cantinas. Me quiere bajar, es como que la posición, pero no, a salir preferido soy yo. No, sí te la va a bajar. Sí, ya. Tú sabes que el tarto de tichino. Hay un dicho. Me ama. Soy el hijo que nunca tuvo. No. Le va a caer mejor el gabacho. Ah, ya vamos. Le va a caer mejor el que el gabacho. Va a decir, ¿cómo dice Jarrito? No, ¿dónde te pondré? ¿Dónde te pondré Jarrito? Vídeo, ¿dónde? Erraste a rumbo. ¿Eh? Bueno, ya nos vamos, Gisela. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? A lo mejor salgo a cenar hoy, mañana. ¿Dónde? Eh, mañana. No hay que dispensar que te pregunte. ¿Con quién qué? ¿Con quién vas y...? ¿Con mis papás? A lo mejor nos aventamos un Javier Sazo. Y, este, mañana, pues, a ver la pelea del... ¿El Javier qué es Javier Sazo? El restaurante. Ah, el restaurante. Yo quería ir, pero está muy caro. Oye, pero siempre vas ahí, ¿no? Sí, pues, porque tengo bar alta ahí. Está muy caro. ¿En la cuál vas tú? Al de Newport. No, pues... Ah, Docheto, usted no va ahí porque no quiere, porque todo el mundo lo conoce y ya me dicen que lo lleven. Pues, pa' mi cumple, vamos. Y pregunta, ¿cuánto hay que tener de lana para ir a sus lugares? Pues, depende de lo que consumas. Sí, pues, este es de garganta. No, tú. Oye, y... Las Cadillacs están bien perras ahí. Las mejores Cadillacs ahí. Aquí come siempre, por ejemplo, después de ir todos los días y haga lo que te harte, que digas ahora. No, hay un platillo que le recomiendo se llama Cabo Azul. Oyes, pues, dile, pues, ahí al Chaca de allí, pues, que ver qué día le caigo. Pues, cuando quiera, nomás que estoy re aburrido. Dieron lo... Mis papás dicen siempre, invita a Don Cheto, invita a Don Cheto. Si no, va al Carióctico en el Chapis, que no baja. No, yo no te vengo, yo no te manejo. Ya nos vemos, familia. Gracias, Chapis, por tu dedicación al programa de... A usted, señor, por el espacio. Dale, pues. Le encanta estar aquí. ¿Sigues en el cielo? Nos vemos hoy y mañana a partir de las nueve de la noche en Cielo Carioca y más en la ciudad de Fullerton. Qué buen, qué buen, este, ¿cómo se llama? ¿Qué concepto es de ese lugar, eh? Está muy chido, tiene cuartos privados. Anthony y Lola, los dueños de ahí. Es que es un karaoke, es un lugar como restaurante a la entrada, pero luego tiene karaoke, tú. Privados. Karaoke privados, tú puedes rentar un cuartito para cinco, diez, quince, o hasta cuántas personas. Veinticinco personas. Veinticinco, y ahí tú tienes tu pantalla y tu karaoke, tus micrófonos. Y los cuartos tienen conceptos como, por ejemplo, los cantantes y tiene pintura de Chalino, los luchadores, los mafiosos. Ay, mero. ¿Y por qué cambias la voz al hablar? Porque así soy yo un hombre interesante. Si hablar es un hombre interesante y no como tú, que no, que no, que no, nos vemos, muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.